La dominación de Miriad Worlds comienza desde Douluo 351-375 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 351 El cielo era azul y el brillo dorado floreció en el cielo Yunao vino a este mundo con su fe y encanto El fuego sagrado se encendió, iluminando el cielo principal Y los piratas de abajo abrieron mucho los ojos Sin embargo, hasta la noche, cuando todos se fueron Ahí Feifei todavía no apareció Nin Fen también había observado en secreto la dirección de entrada y salida de la universidad muchas veces Quería ver esa sombra, pero era una pena que nunca la viera Nin Fen no entendía qué le pasaba a su mente actual ¿Por qué siempre quería verla? Aunque llevan bastante tiempo llevándose bien y conociéndose más verdaderamente Todos la consideran una compañera o un hermano que merece ser confiado a ella Sin embargo, esta distancia parece estar acercándose ¿Es porque he estado pensando demasiado? Nin Fen no se durmió tan temprano, sino que caminó por la academia Llegó a la parte superior del edificio de enseñanza y se sentó firmemente Frente a la suave brisa de la noche, su mirada se quedó mirando a lo lejos En su memoria, recordaba vagamente que parecía ser la dirección del mar Que Feifei se dijo a sí misma Bien, eso, después de pensar un rato Inconscientemente sacó la caracola que hay Feifei una vez le dio del guía del alma También llamada el cuerno del mar Lo miré con atención, luego me lo llevé a la boca y comencé a jugar cariñosamente En ese momento surgió una melodía fresca y confortable Y el viaje fue melodioso y hermoso Pero incluso en esta noche tranquila, se integró por completo con esta tranquilidad Después de que Nin Fen practicaba normalmente Jugaba con él, investigaba cómo tocar una buena melodía Y, después de tantear lentamente, la práctica hace al maestro Pero la melodía interpretada por esta cosa es realmente agradable Incluso el propio Nin Fen está intoxicado en esta ciudad apacible Sin embargo, cuando esta melodía ha estado volando durante mucho tiempo Hay aún más pensamientos en mi corazón Y Feifei siempre aparecerá en su mente ¿Esto simplemente falta? No, ¿cómo podría pensar eso? Feifei es una fuerza indispensable en nuestro equipo Y este equipo sólo puede considerarse completo si regresa sana y salva Con los pensamientos fuertes y débiles en ese momento Esa hermosa melodía se ha extendido silenciosamente Todavía había casi 100 millas de distancia del imperio Tiandou Una hermosa sombra corría a lo largo del camino Y rara vez se detenía en el medio Desde la distancia, la figura es hermosa pero no demoníaca Suave pero no encantadora Pero dará a las personas un ensueño infinito Regresó sola y no dejó que nadie se dirigiera a ella Pero también fue muy cautelosa Cuando cruzó un pequeño arroyo, se detuvo de repente Con los ojos fijos en el gorgoteo del arroyo Como si hubiera sentido una llamada Este es, el cuerno del mar Pero es precisamente esta escena de mezcla de emociones y disciplinas La que es aún más profunda Hay Feifei olvidó gradualmente que iba a continuar en la carretera Por lo que se sentó allí todo el tiempo Mirando obsesivamente el arroyo Observando con atención, ella está completamente integrada en él Pero hay una sonrisa en la comisura de su boca Abuela, yo, realmente no puedo, realmente no puedo De repente, su voz suave la apartó de la hermosa melodía Pero la sonrisa original de su rostro desapareció Las lágrimas le humedecieron los ojos Ella recordó algo Su apreciación original llegó a un abrupto final Y su rostro estaba más melancólico e impotente Se puso de pie de repente Se enjugó las lágrimas con las mangas Y se volvió para continuar por el camino Pero volvió a mirar la corriente gorgoteante Que fluía tranquilamente con el océano de la melodía Después de un tiempo Una vez más sostuvo su mirada con firmeza Y se movió hacia el imperio de Abendou No sé cuándo se detuvo Ninfeng El cuerno del mar en su mano En realidad brillaba con una luz tenue Bajo la refracción de la luz de la luna Pero a Ninfeng no le importaba Y todavía miraba a lo lejos El cuerno del mar, el sonido del mar Es realmente melodioso y fascinante Esta es la melodía del enhello Susurrando suavemente La cara de Ninfeng tiene un poco más Pero preferiría mantenerlo así Que pensar más en ello No fue hasta altas horas de la noche Que Ninfeng estuvo a punto de levantarse Y regresar Cuando se fue No se olvidó de mirar nuevamente En dirección al mar De regreso al dormitorio Se duermió Sin pensar en nada Durante los siguientes tres días Todos estuvieron relajados Pero Aifeifei aún no apareció Cuando llegó el cuarto día El maestro sugirió Que todos fueran primero A la gran arena de lucha La luz de la esperanza En el corazón de Ninfeng Pareció encenderse nuevamente Tan pronto como el grupo Caminó hacia la entrada De la academia Vieron una figura hermosa Y exhausta Y la figura también los notó Se veía muy cansada Como si fuera causado Por correr todo el día Pero no se quejó Pero cuando vio a todos Había una cálida sonrisa En su rostro Aifeifei Estás aquí Te hemos estado esperando Durante mucho tiempo Ninsh y Auxuei Y Wolin corrieron primero Y Ninfeng quería ir allí también Pero no sabía por qué Así que su cuerpo Simplemente no escuchó ¿Qué te pasa? ¿No quieres verla? ¿Realmente no quieres verla? ¿Te mueves un poco? Aunque haya pasado mucho tiempo Está bien Sentí vacilación en mi corazón Pero no podía moverme Wolin y Ninsh y Auxuei Ayudaron a Aifeifei a caminar Ella también enfocó Inconscientemente su mirada En Ninfeng En este momento Los dos finalmente se enfrentaron Pero había una sensación De indescriptibilidad Todos Mucho tiempo sin vernos Aifeifei habló primero Luego miró a Ninfeng Y continuó Xiaofen Mucho tiempo sin vernos Ninfeng de repente Se sintió nervioso Y respondió con ansiedad Está bien Está bien No te veré El corazón caótico Se tranquilizó Pero el regreso sano Y salvo de Aifeifei fue Por supuesto Algo bueno Y debería estar feliz Aifei ¿Por qué te ves tan cansado? No tienes que apresurarte Para volver Todos te estaremos esperando Ninsh y Auxuei preguntó Preocupado También quiero ver a todos De nuevo Así que volví rápidamente Con ansiedad Lo siento mucho Quiero que te preocupes Ay Aifeifei dijo En voz baja El maestro y Riurlon Sonrieron Y el maestro dijo Está bien volver Y está bien volver Ya que Aifeifei está aquí La enviaremos de regreso Para que descanse Y descanse E iremos a la Great Fiftingsul Arena Cuando nos recuperemos Gracias profesor Acompañada por Ninsh y Auxuei Wolling Ay Aifeifei Regresó al dormitorio Y debido a que el cuerpo Estaba demasiado cansado Se fue a dormir Durante este periodo Ninsh y Auxuei Wolling Nunca se fueron Y se quedaron con ella Ay Aifeifei Susurró Una hermosa sonrisa Apareció de repente En su rostro El corazón que había Estado en silencio Durante mucho tiempo Se abrió de nuevo Lo que fue más alegría Ay Aifeifei Nunca le ha dicho A Ninfen que De hecho El cuerno del mar Tiene la función mágica De transmitir información Y ella puede sentirlo A través de una transmisión De sonido especial Incluso si está A miles de kilómetros De distancia Todavía puede detectarlo Por fin puedo verte de nuevo Ella no continuó En el camino Sino que se sentó A la orilla del arroyo Y escuchó en silencio La hermosa e impecable melodía Los dos pensamientos Se encontraban silenciosamente En este momento Pero no se conocían El fuego sagrado Ardía frenéticamente Y el mundo entero Estaba iluminado Esta es la luz De la misión Traída por Dios Cuando viene Y la luz de Dios Está brillando Junao condujo El fuego sagrado Con vistas al mundo Junao respiró levemente Y se desató Una tormenta Con un ligero Movimiento de su mano Toda la ciudad Quedó cubierta Y todos tenían miedo Este es Dios Y el poder de Dios Es absolutamente Imposible de resistir Comparado con Ninfeng y Baiyuu Luox y Aohie Simplemente ordenó La cama Ayudó a limpiar La habitación Y se fue solo No trajo nada Pero tenía una imagen Libre y fácil Ninfeng puso ropa sucia Y sus propias sábanas En el dispositivo De guía del alma Y estaba a punto De irse Mirando a Baiyuu Quien aún estaba Acostado en la cama Sus ojos estaban cerrados Pero había una expresión De pérdida en su rostro Sin molestarlo Se volvió y se fue Cuando llegaron A la puerta de la academia El maestro Liu Erlón Y de Anflander Ya habían esperado allí Y querían despedirlos En persona Oh Xiaofen Finalmente estás aquí Esperándote Durante mucho tiempo Al ver a Ninfeng Ninx y Auxue Pareció impaciente Por un tiempo Y cuando esto sucedió Estaba viva y coleando Profesor Ninfeng fue arrastrado Por Ninx y Auxue Con una sonrisa En su rostro Y Ninfeng los saludó A los tres Xiaofen Xiaoxue Tienes que resumir Las ganancias De este semestre Cuando regreses Por supuesto No siempre pienses En jugar Y hacer más tareas El maestro Naturalmente Creía en Ninfeng Y sin duda Fue el más grande Y el más trabajador De los resultados De cultivo De este año Así que todavía Tengo que decirle esto A Ninx y Auxue Hablando de ella Ella y su madre Tenían las mismas personalidades Cuando eran jóvenes Y siempre quisieron jugar Pero esta es también Su experiencia de vida Y lo entenderá Cuando sea mayor Después de que los dos Se despidieron Se fueron rápidamente Por supuesto Ninfeng también fue empujado Por la fuerza Por Ninx y Auxue Realmente impaciente Detrás Liu Erlon dijo De repente Oye ¿Por qué no viste a Xinyu? ¿Se fue hace mucho tiempo? Flender bromeó Oh ¿Qué hay de él? Los niños están de vacaciones Así que tú Yix y Aogan Podéis disfrutar Del mundo De los dos más Jaja Liu Erlon Inmediatamente se disgustó Y lo reganó Oh Flanders ¿Cómo vivimos juntos? ¿Tienes una relación De 10 centavos? ¿Te comes tu arroz Y duermes en tu cama? Yo Flender también se quedó Sin palabras por un tiempo Y era realmente imposible Encontrar a una mujer Como Liu Erlon Con mejor temperamento Cuando las dos figuras De Ninfeng y Ninx Y Auxue se alejaron Los tres se dieron la vuelta Y regresaron a la academia Aproximadamente a un kilómetro De la ciudad de Tiang Dou Ninfeng miró hacia atrás Y ella todavía era Muy impresionante Parecía que el imperio Tiang Dou Ya era una superpotencia En el continente de Uru No es de extrañar Que a tantos turistas Les guste venir aquí Oye Xiaofeng Hay un pequeño pueblo Más adelante Vamos a ver Que es delicioso Tengo hambre Ninx y Auxue Es realmente Un elfo sonriente Y Ninfeng No tiene más remedio Que seguirla Este pueblo Es el único lugar Para ir a la ciudad De Tiang Dou Por lo que A los nombres De los pueblos Les gusta venderlos aquí Venden de todo Y la mayoría de ellos Son cosas más distintivas Xiaoxue Dijiste que no comías Antes en la ciudad De Tiang Dou Y cuando llegaste aquí Dijiste que tenías hambre ¿Cómo puede haber Buena comida aquí? Ninfeng se quedó Sin palabras Por un tiempo Es barato aquí Y todos son bocadillos especiales La ciudad de Tiang Dou Es demasiado cara Además no tenía Mucha hambre antes Estas palabras Realmente tocaron El corazón De Ninfeng Y este pequeño elfo Sabía que estaba salvando Y realmente No podía decirlo Vendiendo batatas asadas Deliciosas Y dulces Batatas asadas De repente Se escuchó Un fuerte grito Ninfeng y Ninx y Auxue Se alejaron al mismo tiempo Y vieron a un hombre Vestido sencillo Gritando Lleva un sombrero Una tela gris Y un abanico De melocotón casero En la mano Tiene un par de ojos Azul oscuro Mirando a los turistas Que pasan Y sigue gritando Batatas asadas Batatas asadas No te lo pierdas Cuando pases Dulces y deliciosas Batatas asadas El hombre Pareció darse cuenta De los dos De Ninfeng Sus ojos se volvieron Inmediatamente Hacia este lado De repente Ninfeng solo sintió Que su frente Había recibido Algún tipo De conmoción Punto Cuando se encontró Con la mirada Del hombre En el aire Pudo sentir El impulso De su mirada Junto con sus Gritos vigorosos Creó mucha De atmósfera aquí Aunque pocas Personas lo tratan Con condescendencia Él todavía No se da Por vencido Su corazón Firme Es encomiable Ustedes dos Les gustaría Probar mi batata Dos monedas De alma De cobre No son engañosos Tienen la garantía De ser dulce Y delicioso Tan pronto Como Ninfeng y Ninsh Y Auxue Caminaron hacia un lado El hombre preguntó Apresuradamente Los ojos de Ninsh Y Auxue Estaban fijos En la batata cocida Y su saliva Casi salió Jefe Danos dos Para probar primero Ninsh Y Auxue Estaba muy emocionado Y Al mismo tiempo Ya le había entregado Al hombre Cuatro monedas De alma De cobre Pero su camote Es muy fragante Se puede oler En el aire Y no se si sabe A lo que dijo El hombre tomó La moneda De cobre Del alma Y dijo Está bien Por favor Espere un momento Operó hábilmente Con una mano Con una sonrisa Armoniosa En el rostro Y parecía Un pequeño experto En tostar melones Las batatas Fueron procesadas Y entregadas A Ninsh Y Auxue Vamos Las batatas Están listas Ten cuidado Sosteniendo Las batatas Asadas Ninsh Y Auxue Dio un mordisco Primero Y una extraña Sensación Le llegó al corazón Al instante Este boniato Asado Es realmente Delicioso Fresco Y delicado Puedes saborear Una extraña Fragancia De boniato En tu boca Que es un Regusto Interminable Ella sintió Que estaba Fascinada Por la batata Ninfeng Se veía Sin palabras Realmente Tan delicioso Sin embargo Cuando tomó Un sorbo De batatas De la mano De Ninsh Y Auxue Sintió Una especie De consuelo Sin precedentes Después De un solo Sorbo Y sintió Un millón De personas En su corazón Fue Realmente Delicioso Esto Esto Escamote Realmente Puro La sensación Delicada Y sedosa La fragancia Suave Pero no Grasosa Atorcida El sabor Es pleno Pero no Excesivo Es simplemente La existencia En la parte Superior De la cadena Alimentaria Dos personas Se sintieron Así al mismo Tiempo Este es El manjar Más delicioso Que he comido Comparado Con los llamados Manjares De las montañas Y los mares Todavía tiene La sensación De ser Inagotable Mirando A los dos El hombre Preguntó Con una sonrisa ¿Cómo es Que no te mentí? Ning Yauxue No tuvo tiempo De responder Solo asintió Apresuradamente Y luego ordenó Varios más Después de comer No era grasoso En absoluto Era realmente Fragante Incluso Ning Fen Que generalmente Comía menos No podía Preocuparse Tanto Por este Momento Quiere Comer Más Al final Los dos Tuvieron Que llevarse Unos cuantos Y comérselos Cuando regresaran El hombre Le entregó Las batatas Asadas Empaquetadas A Ning Yauxue Y dijo En voz Baja Bienvenido A venir La próxima Vez Gracias Ning Yauxue Llevaba Las batatas Asadas Y Ning Fen La seguía Las batatas Que tenía En la mano Aún No se habían Comido Estas Deliciosas Batatas Son Realmente Desagradables Al ver A los dos Irse El hombre Mostró Algo De aprecio Y gratitud En su rostro Este es El primer Grupo De invitados Que ha Estado Tan Emocionado Desde Que montaron El puesto Pero Realmente Les gustan Las batatas Que asan Piense Que es Delicioso A diferencia De los turistas Que creen Estar Acostumbrados A las Delicias De las Montañas Y los Mares Descartan Estas Cosas Sus ojos Eran Profundos Y Enérgicos Y Sentía Que podía Penetrar Todo Pero Pronto Comenzó A vender De nuevo Se Siente Bien Caminar A casa Lentamente Después De comer Comida Deliciosa Que es Un placer En la Vista De Ning Y Auxue Ning Feng Solo Piensa Que esta Batata Es Deliciosa Y Luego No Tiene Otras Ideas Sin Embargo Se Necesita Mucho Tiempo Para Preparar Una Comida Tan Deliciosa Lo Que demuestra Lo Atenta Y Dedicada Que es La Persona A Sus Propios Asuntos La Cultivación Parece Ser La Misma Cuanto Más Progreses Más Debes Continuar Mejorando Tus Esfuerzos De Cultivación Progresar Más Y Perseguir Resultados Más Perfectos Al Igual Que Esta Batata Asada Puede Que Después De Inumerables Fracasos Obtengas El No Importa Cuando El Flujo De Personas Es Extremadamente Aterrador Incluso En El Clima Más Caluroso Ahora Mucha Gente Vendrá Aquí Algunos Turistas Dicen Que Es Por Más Ven Aquí Para Tener Suerte La Fortuna Continuará El Próximo Año Pero A Ninfeng No Le Importaba ¿De Que Sirve Ganar Tanto Dinero? Si No Le Das Vida O No Mueres Es Mejor Practicar Mucho Para Hacerte Más Fuerte A Veces La Fuente Del Dinero Puede Llegar Sin Invitación Pero Esta Fuerza Hay Que Confiar En Uno Mismo Para Salir Paso A Paso Absolutamente No Cuentes Con La Suerte La Secta Liulí De los Nueve Tesoros No Estaba Demasiado Lejos De La Ciudad De Tiandou Por Lo Que A Minx Y Auxue Los Dos Se Quedaron En La Ciudad De Tiandou Por Un Tiempo Antes De Irse Mientras El Poder Divino Se Derramaba El Mundo Entero Temblaba Como Si La Catástrofe Estuviera A Punto De Llegar Nadie Puede Escapar A Este Destino Dios Es El Gobernante De Todo Y Es Irresistible Los Navegantes Son Diferentes A Los Piratas Ellos Autoritarios Y Nunca Mueren La Primera Reacción De Xiaolei No Fue De Rechazo Sino De Alegría También Porque No Se Estaba Enfocando En El Peligro De Este Asunto Sino En La Seguridad De Ning Feng Xiaolei Cree Que Con Su Pro Ayuda Serán Más Convenientes Y Más Rápidos Para Actuar Después De Hablar Con Xiaolei Durante Mucho Tiempo Ning Feng Estaba Etapa Del Caballo Foto Eléctrico Sin La Ayuda De Omi Arai La Ayuda De Sus Socios Todo Puede Depender De Él Mismo Ayer Les Pedí A Todos Que Descansaran Bien Ya No Tengo Que Preocuparme Por Mi Propio Negocio Tomaré Mis Propias Medidas Omi Ya Tampoco Vino Porque Completó La Novena Prueba Y Era Muy Caro Entonces Solo Ning Fenn Y A O Ley Llegaron Al Salón Sagrado De Ley Al Ver A Eurasian Todavía Meditando Ning Fenn Caminó Hacia El Frente Después De Mirar A Eurasia Ning Fenn Dijo Mayor He Llegado Al Octavo Desafío Eurasian Abrió Los Ojos Y Dijo ¿Es Esta Tu Propia Decisión? Ning Fenn Asintió Sin Dudarlo La Bestia Supresora Del Alma En El Muy En Serio Que También Fue Una Prueba De Nin Fenn Por Supuesto Que Tengo Confianza No Importa Quien Sea Mi Oponente No Me Rendiré Fácilmente Dijo Nin Fenn Con Firmeza Muy Bien Valiente Esto Es Digno Del Título De Dios Del Trueno Douluo Como Dios Del Trueno Douluo No Debes Tener Miedo De Ningún Oponente Y No Debes Tener Miedo De Ninguna Dificultad Debes Tener Coraje Y Coraje No Temer A Los Peligros Doula Vio Crecer A Nin Fenn Hasta El Presente Y Ha Sido Testigo De Demasiadas Sorpresas Aunque No Hay Mucha Expresión En La Superficie Tiene Muy Claro En Su Corazón Que Nin Fenn Les Ha Traído Constantes Sorpresas Escuché Que Vas A La Cima Del Cielo ¿Es Cierto? Preguntó Eurasia Si Mi Amiga Está Profundamente Dormida Solo Se Puede Encontrar Una Manera De Despertarla Respondió Nin Fenn El Sumo Sacerdote En La Cima Del Cielo Se Llama Fenn Si Esta Ciudad Humana Es Muy Profunda Tienes Que Tener Cuidado Sé Que Nada Puede Detenerte Pero Necesito Recordarte Que La Fuerza De Fenn Está Por No Ella Es Un Dios Es Un Dios Desolado Sin Una Divinidad Ella Nunca Estará Calificada Para Entrar En El Mundo Donde Dios Vive Y Ser Encarcelada En Este Mundo Eurasia Parecía Conocer Bien A Fenn Si El Misterioso Sumo Sacerdote En La Cima Del Cielo Pero Xiaoyu Es La Heredera De Feng Xen Así Que Si Feng Es Un Dios Eso Significa Mi Tarea Es Guiarte Hacia La Herencia De Los Dioses Hablando De Eso Feng Xen No Es Fácil Tengo Que Recordárselo A Xiaoyu Originalmente Pensó Que Bai Yu También Había Recibido La Aprobación De Dios Y Podía Continuar Con La Herencia De La Posición De Dios Pero No Esperaba Que Las Cosas Fueran Tan Complicadas Está Bien No Diré Mucho Sobre Otras Cosas El Octavo Nivel Es Muy Difícil Tienes Que Pasar Mientras Eurasia Hablaba Abrió Directamente La Puerta De La Eternidad Y Esperaba Que Ning Feng Pudiera Pasar Con Éxito El Octavo Nivel Xiaolei ¿Estás Listo? Preguntó Ning Feng Si Todo Está Listo Siempre Puedes Entrar Al Estado De Lucha Es Bueno Ning Feng No Dijo Mucho Y Abordó El Dijo Cómo Abrir La Puerta Del Pasaje Por Lo Que El Propio Ning Feng Pudo Abrir El Pasaje Con Un Destello De Luz Ning Feng Nish Y Aolei Llegaron A un Espacio Muy Peculiar Había Pilares Altos Por Todas Partes El Mundo Entero Era Blanco La Parte Inferior De Los Pilares No Era Infinita Y Estaba Completamente Negra Gritar Una Figura Apareció Como Un Rayo Y Se Detuvo En Un Pilar A Veinte Metros De Nin Fenn Y Aolei El Lugar Donde Están Es Bastante Liso Y Plano Se Ve Increíble Aquí Pero Cuando Nin Fenn Vio La Figura Claramente Se Sorprendió Era Una Mujer De Elegante Figura Vestida Con Una Colorida Camisa Vidriada Y Su Mirada Era Particular Encantadora Oye Aquí Está Te He Estado Esperando Durante Mucho Tiempo Nani Tan Pronto Como Salió La Voz Nin Fenn Se Arrodilló En El Lugar Resultó Ser Una Voz Masculina Como Un Fumador Es Estónima Indignante Tanto Si Este Chico Es Hombre Como Mujer El Tema De Género Es Un Problema Difícil De Analizar Quizás La Figura Sea Femenina Pero La Voz Es Masculina El Contraste Es Demasiado Grande Eres Un Caballo De Gira Foto Eléctrico Preguntó Nin Fenn Aparte De Mí Hay Otras Bestias Del Alma Aquí Dijo Wang Si Yuhu Con Desdén Su Ton Despreciado Nin Fenn Y Yaolei Se Miraron Y Luego Le Dijeron Optoelectron Yuhu Todavía Estás Dispuesto A Reunirte Conmigo De Esta Manera Lo Encuentro Muy Extraño Pero No Seré Misericordioso Yuhu Fotoeléctrico Dijo No Necesitas Ser Misericordioso Siempre Que Te Protejas De Ser Atacado Por Mí Entonces Tienes Suerte Tan Pronto Como Salieron Estas Palabras Nin Fenn Y Yaolei Inmediatamente Se Pusieron Alerta Con Los Ojos Fijos En La Fotoeléctrica Yuhu Por Temor A Que Ella Atacara Por Su Nariz Ese Compañero Demonio Del Trueno Perderá Contra Ti En Ti Ni Siquiera Puedo Ver La Sombra De Un Hombre Fuerte ¿Cómo Lo Derrotaste? El Yuhu Fotoeléctrico Parecía Estar Muy Interesado En El Campo De Batalla Del Séptimo Nivel Por Lo Que Le Preguntó A Nin Fenn Nin Fenn Frunció El Ceño Y Dijo No Deberías Preocuparte Por Ti Mismo Ahora Y Tratar De Que No Te Resuelva Tan Rápido ¿Verdad? No Entonces Tienes Que Esperar Hasta Que Puedas Tocarme Antes De Decir Que No Y Simplemente Peleo Contigo Así No Uso El Cuerpo De Alma Bestia Es Justo ¿Qué Te Parece? Dijo Yuhu Fotoeléctrico ¿Me Estás Despreciando Deliberadamente ¿O Crees Que Es Realmente Imposible Para Mí Derrotarte? Por Un Momento Nin Fence Sintió Subestimado Por La Otra Parte Por Lo Que Naturalmente Estaba Muy Molesto El Emperador Demonio Del Trueno No Luchó Contra Sí Mismo Naturalmente Él No Sabía Esto Así Que Pregunto Pero De hecho El Ginete Fotoeléctrico No Le Tiene Miedo A Omela En Absoluto Incluso Si Es Sómela La Que Está Aquí Ella No Le Tendrá Miedo Es Solo Que Cuando Se Enfrenta A Un Adolescente Humano Siempre Se Siente Un Poco Intimidado Y Dado Que Es El Arreglo Del Or Thor Entonces Debe Hacer Lo Que Debe Hacer Y Jujufoto Eléctrico Se Burló Y Dijo En Realidad Creo Que Puedes Derrotar A Los Pequeños Demonios Si Nin Fen Miró La Puerta Gigante Que Se Encontraba Sobre El Cielo Y La Anhelaba Mucho Y Realmente Quería Ver Que Había Detrás De La Puerta Pero Ahora La Tarea Más Importante Es Pasar El Octavo Nivel En cuanto A Si La Puerta Gigante Es Realmente El Templo Eterno En La Leyenda Esto También Necesita Un Seguimiento Antes De Que Pueda Ser Estar Ansioso La Llegada De Dios Eventualmente Causará Una Tormenta Sangrienta Así Que Incluso Si Lo Hacen No Pueden Resistir A Dios Seguramente Comenzará Una Nueva Era En Ese Momento Jun Nao Dominará El Mundo Cuando Jun Nao Vino Aquí Lo Más Importante Fue Su Cultivo No Otras Cosas Por Lo Que Mientras No Desafiara Sus Resultados Entonces Todo Ning Fen Ning Xiaoxue Gurron Sonrió Y Dijo Xiaofen Xiaoxue Has Vuelto Ning Xiaoxue Corrió Emocionada Y De Repente Se Arrojó A Los Brazos De Gurron Te Extraño Mucho Gurron Parecía Cariñoso Y Dijo Bueno Xiaoxue Ha Crecido No Sé Cuánto Ha Progresado Xiaoxue A Través De Un Año De Estudio Y Trabajo Duro Ahora Estoy En El Sonrisa Inconcebible En Su Rostro Oh Si Parece Que Xiaoxue No Es Perezoso Ning Fen También Sonrió Levemente Pero Al Ver Al Anciano Gu Ning Fen De Repente Se Dio Cuenta De Que Parecía Ser Mucho Mayor Otra Vez En Comparación Con Hace Un Año Tenía Más Arrugas En La Cara Y Su Cabello Ya Pálido Se Veía Un Poco Amarillento No Sé Si Volveré A Extrañar A Mi Viejo Amigo Al Notar La Mirada De Ning Fen Gu Rón Le Envió A Ning Xiaoxue Se Acercó Lentamente Lo Miró Con Insistencia Y Susurró Xiaoxen Tu Xiaoxue Son La Esperanza Futura De La Se No Me Deje Decepcionado Ustedes Dos Salgan Primero Tengo Algo Que Decirles Gu Miró Hacia Atrás Majestuosamente Ning Xi Y Ning John También Lo Entendieron De Inmediato Y Se Inclinaron Ligeramente Antes De Irse En Este Momento Su Rostro Originalmente Tranquilo Reveló Repentinamente Las Vicisitudes De La Vida Y Sus Ojos Se Oscurecieron Mucho No Sé Si Fue Por El Ángulo De Luz Que Nin Fen Todavía Se Sentía Extraño Ning Xiaoxue Corrió Vivo Viendo La Aparición De Gurrón Y De Repente Se Quedó En Silencio El Ambiente Fue Un Poco Digno Por Un Tiempo Gurrón No Se Quedó En Silencio Y Lentamente Se Puso De Pie Xiaoxue Xiaofen Lo Que Quiero Decir A Continuación Debes Recordar Se Dio La Vuelta Con Las Manos En La Espalda Los Ojos No Sabían Hacia De Tugo Xiaoxue Recuerda Lo Que Dijo El Tío Gu Gurrón De Repente Se Dio La Vuelta Puso Sus Manos Sobre Los Hombros De Ning Xiaoxue Y Sus Ojos Se Volvieron Ardientes Usted Asume La Gran Responsabilidad De Proteger La Secta El Último Miembro Del Clan De La Secta No Debes Ser Tan Egoísta Como Antes Aprovechando Que El Corazón De Ning Xiaoxue Ella Nunca Pensó En Ser Un Señor De Secta En Absoluto Porque Era La Hija Del Señor De Secta Anterior Por Lo Que Tenía Que Ser El Señor De La Secta Al Padre Mi Padre Desde Que Era Niña Por Lo Que Solo Podía Hacer Lo Mejor Que Podía Si Ve Amala Nin Fen Vio Demasiadas Escenas Como Esta Pero No Pudo Evitar Sentirse Perdido En Su Corazón Quizás Pertenecía A La Categoría Sensual Incluso Si Trataba De Resistir Las Lágrimas Inevitablemente Se Sentiría Triste En Realidad Tu Tío Hian Y Tu Promesa El Tío Cree En Tien Shiaofen Siempre Debes Recordar Responsabilidad Propia Gurron No Dijo Mucho Y Ya Había Dicho Lo Que Quería Decir Con La Promesa De Shiaofen Y Shiaoxue La Piedra En Su Corazón También Cayó Y El Resto Dependía De Ellos He Estado Luchando Toda Una Vida Y He Lastimado Toda Mi Vida Viejo El Viejo Está Por Venir A Verte Entonces Peleemos De Nuevo Durante Los Siguientes Diez Días Ning Shiaoxue Se Mantuvo En La Habitación Y No Quería Ver A Nadie Gurron No Tenía Nada Que Hacer Sabiendo Que Todavía Estaba Molesta También Quería Estar Callada Y Solo Podía Ordenar A Alguien Que Se La Entregara A Tiempo La Comida Saldrá Naturalmente cuando sus emociones se terminen. Minfen tampoco la molestó. No importa qué cambios al revés puedan ocurrir en el futuro, ahora es el momento de esforzarse más. Aunque había prometido esas palabras, al igual que el Elder Gu, tendría su propia elección, sólo aprovechando el tiempo limitado para hacer lo mismo por la secta de vidrio glaseado de los nueve tesoros. No hay inmortalidad absoluta en este mundo, sólo si no alcanzas la cima de nadie, tal vez sea el significado de nacer de nuevo. Minfen también entendió que para perseguir ese pico, no debe ser influenciado por nada. Necesita comprender su propia vida. Esto es fe. Incluso si el frente está lleno de dificultades y espinas, debes tomar un descanso. Con esta creencia, Minfen también estaba completamente inmerso en su mundo de cultivo. Lo que no notó fue que la marca de Thor en su frente parpadeó silenciosamente y luego desapareció silenciosamente. Esta vez no es como antes, estará acompañado de extrañas oleadas de energía y estimulación, pero sólo parpadeará silenciosamente, como para sentir el corazón de Ninfen y responder a voluntad, pero desde que el tío Hian se fue, Zongmen parece haber cambiado muchas cosas. El tío Gu siempre se recuerda a sí mismo que para la esperanza de supervivencia de Zongmen, debe trabajar duro para volverse más fuerte. No me importaba, pero ahora Ninsh y Auxue se sorprendió por las palabras de Gurron. No estoy bromeando contigo. Como el único miembro de la familia inmediata que está calificado para tomar el control de la secta, debes tener esa sensación de ansiedad todo el tiempo. Todavía quedan ocho años. Durante estos ocho años, debes ser tú mismo en todos los sentidos. Crece rápidamente, permítete tener la habilidad suficiente para apoderarte de la secta de cristal glaseado de los nueve tesoros. Aunque ya eres el maestro de la secta, tu habilidad sigue siendo desigual. En los últimos ocho años, el tío Gu ha hecho todo lo posible para proteger la secta, y sólo tienes ocho años. Ocho años después, no importa cuánto crezcas, debes hacerte cargo de la secta, porque es posible que ya no esté allí para entonces, cada palabra de Gurron penetró profundamente en el corazón de Ninsh y Auxue hizo que Ninfen se sintiera triste. Era como una exhortación agonizante, y sonaba muy angustiante. No, tío Du, no quiero que te vayas, Shiauxue no quiere que te vayas. Ya no tengo padres, y el tío Hian también me dejó. Si tú también me dejas, ¿quién más se preocupará por mí y quién me amará? Ninsh y Auxue sintió que había recibido un gran golpe durante un tiempo, llorando con voz ronca y las lágrimas arremolinándose. Ver a Ninsh y Auxue crecer, en el corazón de Gurron, ¿cómo podría no entenderla? No importa cuán traviesa y traviesa fuera cuando era niña, después de todo, también era la hija de Rongron, y siempre entendería sus arduos esfuerzos. El mandato de Dios es el mandato de Dios, no se puede resistir y debe cumplirse. Nadie puede escapar del castigo de Dios, todo será así. Un futuro brillante todavía necesita ser entregado a Dios, así que este es el destino de Dios. Después de que se resolvieron todos estos problemas, fueron recibidos con una pesadilla. Porque una vez que te rebelas contra los dioses, equivale a golpear una piedra con un guijarro, y el resultado es imaginable. Pero incluso si se dieron cuenta de que estaba mal, no pudieron recuperarlo. Este era el personaje de Junao. Cuando todavía estaba en el imperio de Abendou, todos practicaban y jugaban juntos felizmente, y nunca necesitaban prestar atención a estas cosas. Cuando pase el tiempo y todos crezcan, descubrirán que en realidad se preocuparán más por cómo será el mundo, si este mundo no puede continuar, las cosas hermosas que han imaginado nunca se lograrán, y mucho menos trabajarán duro. Así que el imperio oscuro es el culpable, y deben ser destruidos. No importa lo que depare el futuro, cuidaré bien de Fei Fei y no dejaré que vuelva a sufrir, Xiaoxue, gracias. Dijo Nin Feng. ¿Qué seguimos diciendo gracias, son todos amigos de hierro? Nin Xiaoxue golpeó ligeramente el pecho de Nin Feng con su puño, sonriendo feliz. Sí, jaja. Nin Feng planeó llegar a las aguas occidentales en un mes, pero con la ayuda de esas bestias espirituales marinas, fue más rápido. Porque los océanos de este mundo están todos conectados, siempre que la ruta elegida sea correcta y siempre que se conozca el camino, por supuesto que será más rápido. Todo el proceso sólo tomó más de medio mes, y fue en las aguas occidentales, incluso si no hubiera tales bestias espirituales marinas, Nin Feng y los demás podrían encontrar su camino. Bien, pueden venir aquí. Les dijo Omara. El bote se detuvo en el borde de la formación alrededor de la puerta del espacio, uno a uno saltó a la plataforma formada por la acumulación de agua, y caminó hacia la puerta del espacio. ¿Esta es la puerta del espacio que conecta el mar del alma del trueno? Dijo Min Xiaoxue. Es increíble, esta es la primera vez que veo esta situación, y me siento tan solo ignorante. Dijo Daishin Yu con cierta autocrítica. Ya eres ignorante, ¿qué quieres decir con sentimiento? Min Xiaoxue inmediatamente inventó el cuchillo, y Daishin Yu se quedó sin palabras. Está bien, sígueme. Omara entró por la puerta del espacio después de hablar, y Nin Feng y los demás lo siguieron rápidamente. Vaya de espino. Xiaolei también fue muy rápido, por lo que voló directamente hacia la puerta del espacio, y cuando todos entraron, la puerta del espacio comenzó a disiparse automáticamente. Sin embargo, en este momento, en el cielo, apareció una figura blanca, una mujer vestida con una túnica blanca, graciosa. Inesperadamente, el Tundersul Sea está aquí. El sumo sacerdote no lo ha encontrado después de buscar durante tanto tiempo. Eurasiático, ¿realmente puedes esconderte? El otro lado. Todavía en la misma situación, Nin Feng y los demás entraron en el territorio del mar del alma del trueno, que era otra escena, como si hubieran llegado a otro mundo. Caminando por el paseo marítimo hasta el final, Tunder Island es el mismo escenario. Nin Feng se conmovió profundamente en un instante, después de irse durante tanto tiempo, finalmente regresó, hola, bienvenidos a casa. Cuando todos caminaban, vieron una figura elegante, aunque los ojos de Nin Feng se iluminaron, de repente se sintió sorprendido. Mensajero Nina, tú, así es, la persona que vino fue ahí Tando Ulvo, el mensajero del salón de adoración de la isla del dios del trueno, Iemeina. Sin embargo, su cabello originalmente negro y hermoso era todo como seda plateada, y su rostro estaba lleno de vicisitudes. Aunque estaba sonriendo, Nin Feng podía sentir la tristeza en su corazón. Xiao Feng, se puede considerar que regresa, pero esta vez está listo para aceptar la evaluación de las seis ofertas principales. Dijo Mina con una sonrisa. El mensajero bromeó, no tengo la fuerza para desafiarlos ahora, acabo de regresar para completar la prueba de Dios, solo mira al euroasiático mayor. Dijo Nin Feng. Eso es, cuando Mina escuchó el nombre de Eurasia, sus emociones fluctuaron un poco extrañamente. Otras personas, naturalmente, no lo sabían, pero Nin Feng pudo ver que Omiara lo sabía bien, pero no quería decirlo. Está bien, déjame cuidar de tus amigos. Ve al salón sagrado del trueno, él ha estado esperando tu regreso. Dijo Mina con una sonrisa. Sí. Nin Feng la sintió y se volvió hacia Daishin Yu y los demás, todos seguirán al mensajero primero, y yo iré a ustedes cuando vea al sumo sacerdote. Está bien, Xiao Feng, ve, estamos bien. Cuando todos se fueron bajo el liderazgo de Meina, Nin Feng se apresuró a ir a la montaña sagrada del trueno. Cuando llegué a la escalera de 999 escalones, de repente me sentí un poco emocionado. Pensando en la prueba de Tors Light aquí, realmente hice mi mejor esfuerzo, y ahora que lo pienso, es realmente difícil de conseguir. Ascendiendo a la montaña sagrada del trueno, todavía puedes sentir la luz del dios del trueno, pero ahora solo tiene aceptación, no rechazo. En el punto más alto, un templo brillante apareció frente a él. Finalmente de vuelta otra vez. Nin Feng dejó de pensar en el pasado y entró apresuradamente en el salón sagrado del trueno. Tan pronto como entré al pasillo, vi a un anciano arrugado y de cabello blanco sentado frente al dios de Thor, que estuvo un poco extraño por un tiempo, atrévete a preguntarle al mayor, ¿verdad? Nin Feng estaba un poco desconcertado. ¿No es este salón sagrado del trueno solo el sumo sacerdote y la gran ofrenda para entrar? Muchacho, no te he visto en tanto tiempo, incluso el anciano lo ha olvidado. Eurasia miró a Nin Feng, todavía con la imagen de un viejo niño travieso. ¿Qué, tú, eres euroasiático mayor, esto, Nin Feng estaba estupefacto. ¿Por qué la mensajera Meina es como tú, cabezas blancas, eres viejo tan rápido? Preguntó Nin Feng. Oye, las cosas no son seres humanos, el amor y el odio desde la antigüedad, ¿por qué dices estas cosas tristes, hablas de ti, vuelves tan pronto, has alcanzado el título de Uluo? Preguntó Eurasian. Mayor, ¿crees que es tan fácil beber agua tan rápido, no importa lo rápido que sea, es imposible cultivar el título de Uluo en tan poco tiempo, a pesar de que señor Eurasian dijo esas tristes palabras, tal vez no quería decir su tristeza, por lo que Nin Feng dejó de preguntar. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Continuó preguntando Eurasia. Sin talento, estoy realmente avergonzado del cuello de botella de contra. Respondió Nin Feng respetuosamente. Oñara está muy familiarizado con este lugar, por lo que no es necesario que una bestia del alma marina lidere el camino. Sin embargo, la velocidad del barco es limitada, y esas bestias espirituales marinas también actuaron como impulsores, impulsando el barco hacia adelante como si aumentara las llamas. No tardaron en llegar al centro de las aguas occidentales. Lush y Aogie y el grupo de almas marinas los dejaron regresar, y las bestias del alma marina se fueron a toda prisa. Aquí está el final de este viaje. Espera un momento, el pasaje aquí solo puede ser abierto por las ofrendas del área del mar del alma del trueno y el sumo sacerdote. Nin Feng estaba en el bote, mirando a Oñara volar sobre el mar. Xiao. Xiao Lei vio que todos se habían detenido, por lo que voló y se quedó suspendido no muy lejos del barco. Oñara estaba pensando cosas extrañas, y luego hubo una visión extraña. Se abrió la puerta al espacio que conecta el Tundersulcea y todos sintieron que habían visto una escena mágica y espectacular. Jun Ao será la pesadilla de este mundo y nadie podrá resistir su ira. Este es el castigo de Dios a este mundo, e incluso la fuerza más poderosa no puede contrarrestarlo. La gente de este mundo es demasiado ignorante y considera su poder como un capital para presumir. Solo hay una consecuencia de desafiar a Dios, y esa es la muerte. Nadie podía predecir esto, lo principal que Jun Ao no les daría una oportunidad. El próximo mundo es, naturalmente, un nuevo comienzo, así que destruyelo lo antes posible. Sus garras eran extremadamente afiladas y rápidamente arañó el cuerpo del Thunderbolt Tijer. Nin Feng sostenía el martillo de Thor, que fue golpeado directamente por un martillo torbellino. Rugido, frente al ataque de los dos, Wanlei Liu rugió ferozmente. Las alas se agitaron rápidamente y el cuerpo voló con flexibilidad en el aire, luchando con Bai Yu y Nin Feng. El emperador Fénix de Bai Yu es enorme en tamaño y muy rápido, puede interceptar completamente al Thunderbolt Tijer y su ataque no es simple. Nin Feng siguió al tigre rayo y constantemente lanzó feroces ataques contra él. Auge, la fuerza de los dos lados está entrecruzada, y nadie se lo permitirá a nadie. Me persigues, un estallido de destrucción. Los truenos de Tentous and Thunderbolt Tijer salían continuamente de su boca. Nin Feng levantó el martillo de Thor, como si estuviera jugando béisbol, y abrió los truenos con unos pocos martillos. La segunda habilidad espiritual, critical streak e Wimblede. Las enormes alas de Fénix del cuerpo del emperador Fénix se abalanzaron en dirección a Tentous and Thunder Thunder Tijer, y las poderosas y afiladas hojas de viento se precipitaron hacia Tentous and Thunder Thunder Tijer. E. La hoja de viento cortó el cuerpo de Wanlei, haciendo un gran ruido, e incluso se podían ver chispas en todas partes. Aunque el Thunderbolt Tijer también es grande, también es muy flexible. En el aire, no es mucho más lento que en el suelo, y su par de alas realmente usa esta habilidad. Xiaofen, ¿están bien? Nin Xiaoxue estaba abajo, mirando preocupado. No te preocupes, ya que Xiaofen y Xiaoyu han dicho todo y les han dejado el resto, entonces debemos confiar en ellos, definitivamente podrán hacerlo, dijo Ulin con firmeza, mirando a Bai Yu. No hay problema, miraré la situación y les proporcionaré un aumento apropiado. Ahora soy el único que puede ayudarlos. Oramos para que derroten al tigre del trueno. Dijo Min Xiaoxue. En el aire, Wanlei Liu se enfrentó a Nin Fen y Bai Yu sin sentirse desordenado. Esquiva los ataques de las dos personas varias veces, siempre tratando de encontrar una posición complicada para atacar a las dos. Pero Nin Fen sintió que, en comparación con antes, la velocidad de Tentousand Thunderbolt Tijer había disminuido significativamente. Pequeña pluma, sólo mátala de una vez. Dijo Min Fen. No hay problema. Los dos tuvieron una idea, que era en lo que habían pensado durante mucho tiempo. Siempre que haya una falla en el Tentousand Thunderbolt Tijer, ese es el mejor momento. En este momento, sin ninguna duda, puedes usar directamente toda tu fuerza para darle el golpe más fuerte. Después de varios concursos más, Nin Fen y Bai Yu ocuparon la posición dominante. No se detuvieron y continuaron atacando a Thunderbolt Tijer, hasta que lo obligaron a retirarse. Rugido, sin embargo, en este momento, el tigre rayo rugió con fuerza y el mundo pareció cambiar de color. En este momento, aparecieron truenos y relámpagos en el cielo y la tierra, y Tentousand Thunderbolt Tijer aprovechó la oportunidad para alejarse. ¿Va a lanzar grandes movimientos? Preguntó Bai Yu. Xiaoyu, baja primero, conoce a todos y deja que Xiaoxue haga todo lo posible para aumentar el aumento por mí, y déjame el resto a mí, dijo Nin Fen de inmediato. Es bueno. Bai Yu no dudó, creía en Nin Fen, por lo que el cuerpo real del emperador Hiehuan cayó directamente al suelo y transmitió las palabras de Nin Fen a Nin Shi y Auxue. Nin Fen miró a Wan Lei Lili y dijo, ¿Es este tu golpe más fuerte? Entonces haré todo lo posible para darte el golpe final, ya sea victoria o derrota, todo está en este golpe definitivo. La energía violenta del trueno y el rayo en el cuerpo estalló instantáneamente, los siete anillos espirituales de Nin Fen aparecieron en su cuerpo, y el séptimo y sexto anillos espirituales brillaron al mismo tiempo, y el cuerpo real del alma marcial, el dios del trueno, descendió. Y la luz se llenó de truenos y relámpagos en los cielos y la tierra parecía haberse debilitado bajo la influencia de Nin Fen, como si un ministro leal hubiera visto a su monarca. Sexto habilidad espiritual, dominio del trueno y del rayo. Se lanza el cuerpo real de Thor. Al mismo tiempo, como Tentous and Thunderbolt Tigers, Eaven and Eartundern Lignin se volvió más violento, y el cielo entero parecía haber cambiado otra escena. Esta es la sexta habilidad espiritual de Nin Fen, una habilidad de dominio de 200,000 años, el dominio del rayo, en este dominio, todos los rayos y relámpagos estarán bajo su control. Jiubao es famoso, uno es poder y el otro es velocidad, aprovechando esta oportunidad, Ninsh y Auxue utilizó directamente todo el poder de su alma para este aumento. Varios rayos de luz coloreada volaron hacia el cuerpo real Wound de Nin Fen a la velocidad más rápida. Nin Fen controló el cuerpo real de Thor y levantó el martillo de Thor, condensando todos los rayos en el dominio Thunderbolt, incluido el poder de su propia alma tanto como fuera posible en el martillo de Thor. Rugido, Wanlei Liu dejó escapar un rugido miserable, luego golpeó su cuerpo directamente contra el suelo, e incluso sus alas se rompieron. Todo ha terminado finalmente. Nin Fen alivió el efecto del cuerpo real de Thor y también estaba jadeando. El golpe que acababa de recibir consumió gran parte de su fuerza, y su cuerpo ahora está un poco colapsado. Aunque la ganancia de Nin Shiauxue ha aumentado, su propia fuerza aún no se atreve a salvar nada. Después de todo, era una bestia del alma de cien mil años, y tenía que hacer todo lo posible. Xiao Fen, ¿estás bien? Al ver que la expresión de Nin Fen todavía estaba en trance, todos se acercaron y se preocuparon. Está bien, todavía tengo que agradecerles, de lo contrario esta batalla será mucho más difícil que la primera batalla. Nin Fen dijo con una sonrisa, manteniendo la calma a la fuerza. Después de sentarse y meditar por un tiempo, Nin Fen estaba a punto de absorber el anillo espiritual. Esta vez, la eficiencia de absorber el anillo espiritual fue más feliz que la primera vez. También era un anillo espiritual de cien mil años. El Thunderbolt Tiger era obviamente mejor que el God Thunder Golden Age Epiton. Pero mientras Thor Summer se adapte al primer anillo, el segundo anillo se puede absorber sin muchos problemas. La razón principal es que el cuerpo de Nin Fen puede soportar la presión de un anillo espiritual de doscientos cincuenta mil años, por lo que cien mil años se considera fácil. Poco después de que se completara la absorción, Thor Summer también poseía el segundo anillo espiritual de cien mil años. Pero esta vez, la suerte fue realmente buena. El hueso espiritual arrojado por el Thunderbolt Tiger era en realidad un cráneo enérgico, exactamente lo que Nin Fen necesitaba. Xiao Fen, esta suerte realmente no es tan buena, esta vez tienes un hueso espiritual que está condensado en espíritu, y tu poder mental mejorará significativamente. Sí, eso es genial. Nin Fen no descansó después de absorber el anillo espiritual, por lo que inmediatamente comenzó a absorber el hueso espiritual. Los huesos espirituales son diferentes de los anillos espirituales. Mientras los huesos espirituales sean adecuados, comenzarán a absorberse sin ningún efecto repelente. El golpe definitivo. Con una fuerza explosiva devastadora, el martillo de Thor se estrelló contra el Thunderbolt Tiger, sin dudarlo. El ataque de Wanlei también estalló instantáneamente, queriendo luchar contra Nin Fen con su poderosa fuerza. Auge, las dos fuerzas chocaron en el cielo y el poder del martillo de Thor fue aún mejor. Este golpe es para maximizar la potencia tanto como sea posible, y es una certeza. Wanlei Tiger nunca había imaginado que su poder sería derrotado por Jun Ao. Con los pensamientos divinos de Jun Ao, su poder divino inundó locamente el mundo entero aquí. El mundo se expande y el mundo de los piratas se expande constantemente. Cuando llega a cierto punto crítico, va directamente a la destrucción y el mundo pirata desaparece. El mundo pirata fue destruido por Jun Ao, pero debido a la misión del sistema, el sistema pirata tuvo que ser reformado. El mundo pirata es más complicado, por lo que es un poco laborioso repararlo, pero estos no son importantes, Jun Ao tiene la capacidad de repararlo. Los tres extreme doulos en la parte superior del cielo poseen una poderosa efectividad de combate, además de un semidios, incluso si están abarrotados, no pueden constituir ninguna amenaza. En lo que respecta a la cima del cielo, sólo se puede decir que Fen-Chi puede competir con Ome-Ara, pero si se trata de los otros tres extreme doulos, aún pueden ser restringidos incluso si unen fuerzas. Nin-Fen y los seis juntos no pudieron vencer a un Lin-Ni doulos. Incluso el propio Nin-Fen ya era un super doulos, pero ese era el caso. Sin la fuerza suficiente, sólo podía tragar el aliento. En el territorio de otras personas, si desea obtener ayuda de otros, debe atender a lo que los demás quieren y no debe apresurarse. Bai-Fen-Gli se acercó con gracia y calma y dijo. En realidad, el sumo sacerdote está muy dispuesto a ayudarlo. No se preocupe. El sumo sacerdote es muy bueno y no lo avergonzará. Nin-Fen respondió con una sonrisa. Por supuesto que lo entendemos, y también queremos agradecer al sumo sacerdote por estar dispuesto a ayudarnos. Generalmente, sólo hay un material espiritual divino como la hierba inmortal del espíritu fénix de Tiankin, por lo que es absolutamente precioso. El emperador Fen siempre lo ha guardado, y es correcto que ahora sea propiedad del emperador Fen. Tampoco puede actuar precipitadamente. No importa, de todos modos, tenemos que acompañar a Xiaoyu en la evaluación. Otras cosas se pueden hacer lentamente, y no tenemos prisa. Ok. Las primeras negociaciones con la cima del cielo llevaron la vigilancia interna de Nin-Fen a un alto nivel, incluido a Mera. Aunque todavía estaba tan tranquilo en la superficie, Fen-Shin no actuó demasiado, y Nin-Fen podía sentir que las cosas no eran tan simples. Sólo a través de los detalles de la conversación, se puede ver que sus mentes son extremadamente meticulosas, incluso Gai Fengli, que se ve elegante, tolerante, digno y siempre sonriente, no es fácil. Esto también es natural, ¿qué extreme Douluo es simple? Este también es el personaje más difícil que Nin-Fen haya visto, y realmente no le gusta este sentimiento de desorientación. Dado que los restos del reino de Dios aquí han caído del reino de Dios, ¿alguna vez ha habido eventos importantes en el reino de Dios? Nin-Fen intentó continuar con el tema, para poder tener una mejor comprensión de este accesible Fengli Douluo. Bai Fengli dijo, no sé esto. Sólo el sumo sacerdote lo sabe, pero ella nunca lo dijo. Pero lo que sucedió en el reino de Dios no parece ser tan simple, y no se puede decir claramente en pocas palabras. Una de las cosas está relacionada con la bestia alma. Esas cosas están mezcladas y es difícil de explicar con claridad. Entonces, no esperaba que esto fuera tan complicado, Nin-Fen entendió que la negativa intencional de Bai Fengli era ocultar que Fengli era originalmente un dios verdadero que fue degradado del reino de Dios. ¿Qué era exactamente? ¿Es posible que un dios haga cosas que no dudaría en ofender a todo el reino de Dios? ¿Es lo mismo que está haciendo ahora, por lo que una cosa que debe hacerse por ella también está relacionada con esto? Nin-Fen intentó con todas sus fuerzas buscar el recuerdo en su mente, pero parecía que no había tal información. Sólo el templo eterno que anhela. Templo de la eternidad. Por cierto, es el templo eterno, la existencia por encima de los dioses, es Fengxi para obtener el poder del templo eterno, así que, entonces, me temo que esta es la única posibilidad. Nin-Fen tenía algún tipo de especulación en su corazón, dado que este es el caso, Fengxi aún debe conocer muchos secretos sobre el templo eterno. Sin embargo, todavía es imposible determinar completamente qué va a hacer Fengxi. Por supuesto, Nin-Fen debe estar alerta. En el resto del tiempo, todo era normal. Además de cultivar con Bai Yu todos los días, todos discutían anormalmente algunos problemas de cultivo y ocasionalmente mencionaban el bosque del cielo. Bai Fengli venía a menudo a Nin-Fen y los demás. Se sentía como un niño divertido, como si no tuviera nada que hacer excepto jugar con todos todos los días. Era realmente una cosa extraña. Fengxi tampoco se movió. Nin-Fen y los demás nunca han visto a Fengxi desde que se vieron durante un año, justo cuando habían desaparecido. Fengxi podía ir a cualquier lugar del enorme cielo, pero no podían encontrarla directamente, incluso Bai Fengli dijo que incluso los tres no veían a menudo al sumo sacerdote Fengxi. Durante todo un año, todos tuvieron mucho tiempo todos los días, excepto Omela, todos lo pasaron muy bien. Omela no puede encajar en el círculo de los jóvenes y sólo puede estar solo. Excepto que cada vez que Bai Feng se va, intercambia algunas palabras. Además, no dice una palabra. Quizás esta es la forma de comunicación de los fuertes. Pero toda su atención estaba concentrada, aunque sentía que no había nada que hacer, siempre prestó atención a la situación de la cima del cielo, por si acaso. Durante este año, Bai Yu practicó muy duro para lograr avances, y también recibiría orientación de los dos poderes extremos, Bai Fengli y Omela, y también entendió más rápido. El esfuerzo valió la pena, alcanzó con éxito el nonagésimo nivel del cuello de botella y obtuvo un anillo espiritual otorgado por Dios. Esto también demostró que pudo poner un pie en el reino titulado Douluo, absorbió la energía del anillo espiritual otorgado por el Dios, y con la fuerza de Bai Yu, no fue un problema romper a 100,000 años, pero el límite de vida final alcanzó los 150,000 años. Es una edad muy avanzada. Cuando su poder espiritual alcanzó el nivel 91, era un verdadero anillo de 9 titulado Douluo. Debido a su espíritu marcial, fue nombrado emperador Fénix, que también es emperador Fénix Douluo. Después de alcanzar el título Douluo en un año, Bai Yu había completado su sexta prueba. Hasta ahora, Min Feng había visto algunos extreme Douluos, entre ellos dos del Imperio Oscuro, que habían presenciado batallas entre poderes extremos en el territorio del mar del espíritu de la ballena, y realmente estaba arruinando el mundo. Para decir que hay un Limit Douluo que puede hacer que la gente no tenga guardia, me temo que solo hay un señor Eurasian. Incluso con Omeara, Min Feng todavía se sentía un poco celoso, principalmente porque la primera vez que lo vi, lo criticaron repetidamente, y sentí que era casi inútil. Desde entonces, Min Feng ni siquiera está dispuesto a hablar con Omi. Arrastrar. Y por la forma en que se escoltó y se protegió, e incluso lo ayudó a pasar la cuarta prueba, Min Feng también estaba dispuesto a aceptar a Omeara y el tiempo para adaptarse a ese sentimiento. Pero ahora en un lugar diferente, en la cima del cielo, en un área completamente desconocida, mi corazón definitivamente no está tan relajado. Feng Shih podía actuar en cualquier momento, sin conocer su viaje mental, era difícil captar sus movimientos. El sistema de este mundo es tan variado que es difícil ser lo más absolutamente igual posible. Los puntos clave del problema deben considerarse de muchas maneras antes de que puedan repararse. Para completar la tarea del sistema, Junao sólo pudo hacer esto una vez. El establecimiento del sistema y el patrón requiere mucho poder divino y también debe realizarse desde diferentes direcciones. Y la vida nutre todas las cosas, el cielo y la tierra son diferentes, y el poder divino para ser consumido también es diferente. Sin experiencia previa, es imposible ser perfecto. Caminando con todos durante todo el camino, un hombre vestido con encaje blanco y dorado se le acercó. Era hermoso y hermoso como una flor. Sintió que las mujeres se volvían aún más hermosas. Este es el legendario hombre hermoso, Daishin Yu de repente recordó que cuando vio a Bai Feng Shih el primer día, su comportamiento fue muy extraño. No sé por qué siempre sintió que los estaba monitoreando deliberadamente, y lo que hizo no se supo. Pero Bai Feng Shih dijo que la cima del cielo es el lugar de Feng Shih. La fuerza de Feng Shih es aterradora, y sus tres extreme doulos fueron todos entrenados por Feng Shih. Bai Feng Shih ha vivido aquí desde que era un niño. Solía estar llena de miedo aquí, pero lentamente comenzó a confiar en él, ¿no conoce la verdadera conspiración de Feng Shih? No, si él no lo supiera, sería imposible decir eso. Todos deben saber sobre Feng Shih. Escucharon los arreglos de Feng Shih y obedecieron todo sobre él, por lo que deben saberlo. Daishin Yu sabía que romper desde aquí no era algo malo, pero Feng Shih era tan astuto que no les daría una oportunidad. De hecho, hizo algo tan antinatural en privado, e incluso el Imperio Oscuro fue liberado por ella abriendo el sello en secreto, esta mujer es realmente aterradora. Pero Thor también dijo que esta vez el dios demonio debe ser eliminado por completo, y que el Imperio Oscuro no puede tener la oportunidad de levantarse por completo. Sólo cuando el dios demonio falle puede tener la oportunidad de salvar este mundo en ruinas y expulsar la oscuridad. En ese momento, señor Eurasian no le dijo con cuidado que era. Lo que puede traer pánico al mundo entero está destinado a ser una fuerza extremadamente poderosa, Ning Feng comenzó a recordar lo que sucedió en el extremo norte, entonces recuerdas los cinco dioses antiguos que te dijo el sumo sacerdote? Preguntó Dillard. Sólo sé tres, respondió Ning Feng. Los cinco protos son la tribu estelar, la tribu del dragón de hueso, la tribu del ángel, la tribu del dragón y los demonios, todos son descendientes de dioses, pero los últimos demonios son muy especiales. Creen en el dios demonio Diablo el Grande. Se dice que Diablo el Grande es el dios supremo. En la antigüedad, dirigió a sus descendientes en un intento de ocupar el continente de Urugu. Otros los descendientes de los dioses se unieron y atacaron. Pero después de todo, la brecha entre ellos y los dioses es demasiado grande, y no están al mismo nivel en absoluto. Esa batalla fue casi devastadora. Más tarde, los dioses vinieron y la sellaron, y luego la catastrófica batalla fue sofocada. Dillard sólo recordaba estos, la información que quedaba de la antigüedad no era más que eso, no había mucho registro. ¿Mozú? Es la primera vez que escucho que la ambición es tan grande, Daishin Yu se sorprendió. La raza demoníaca es muy fuerte. El emperador Diablo está sellado. Sus dos grandes dioses, la reina del abismo y el juicio Plutón, todavía están decididos a resucitar al emperador Diablo y lanzar una guerra de invasión de nuevo. ¿Qué es el mundo digno de su atención? Sí, nadie lo sabe, tal vez, sólo el verdadero dios lo sabe. Yao dijo pensativamente. El emperador oscuro fue sellado, y los mozú se retiraron del continente de Ulvo, ¿a dónde fueron? Ninfén se volvió cada vez más curioso. Está en algún lugar de este mundo, pero ya han tomado medidas, lo que indica que la reina del abismo y el juicio Plutón han venido, con la voluntad del emperador oscuro, eventualmente volverán a invadir aquí. Dijo Yao. Las guerras son inevitables en todas las épocas, pero batallas catastróficas como ésta traerán desastres devastadores al mundo. Aunque este mundo ha formado un sistema de defensa único durante mucho tiempo, y hay guerras constantes entre humanos y bestias del alma, también tienen poderosas capacidades de combate. Las principales potencias de cada raza son capaces de destruir el mundo. Pero, ¿cómo pueden faltar los demonios a estas potencias? La familia de ángeles caídos es la mejor prueba de que son más fuertes y más aterradores que la familia de ángeles anterior. Entonces, si dices eso, las fuerzas detrás de la secta del alma celestial y la quinta raza son los demonios, ellos, la secta del alma celestial quiere que gastes un soldado y un soldado, primero sostén los dos imperios en tus manos y luego invades de una sola vez, puedes ahorrar mucho poder, realmente traicionero, Nin Fen recordó la escena en el imperio Tiandou dedicar a Yuji al emperador no era amenazar al emperador para hacer príncipes. Mientras el poder central del imperio esté controlado, teme que las cosas fracasen. Es decir, la gran competencia de Zongmen tres años después, es el momento de su invasión. El rostro de Aishin Yu parecía preocupado, porque pensó en la escena fuera del imperio Xinguo, y era absolutamente inseparable de ellos, si hay problemas devastadores en el imperio como resultado, realmente será un pecador a lo largo de los siglos. Para evitar la disputa por el poder imperial, ha estado dispuesto a esconderse en el imperio de Aben Dou. Incluso si tienes una carta de tu padre, ni siquiera puedes olvidar el imperio en crecimiento, ¿verdad? La invasión de la raza demoníaca del continente Douluo definitivamente no es tan simple como parece. Debería ser una acción planificada. ¿Para qué es, o simplemente para ocuparlo o destruirlo? Aún no lo sabemos, Ninfeng analizó cuidadosamente que nunca había entrado en contacto con los demonios y que no sabía qué tipo de poder tenían. Lo único que se puede asegurar es que la gran competencia de la secta, la secta del alma celestial definitivamente aprovechará esta oportunidad para participar en una ola de cosas. Parece que debemos aumentar nuestra fuerza más rápido para desempeñar un papel vital en la guerra de la catástrofe que puede ocurrir en el futuro y luchar por oportunidades para este mundo. La repentina llegada de la demon race lo ha explicado todo, y ellos tienen el corazón de la victoria. Ya he hablado con los principales emperadores de las bestias del alma. Prestarán atención a los movimientos de todas las partes en cualquier momento. Una vez que encuentren algo, lo recibiremos lo antes posible. Esta es nuestra bestia del alma pensando por nosotros mismos, los humanos ahora que me doy cuenta, creo que tú también tienes tus propias consideraciones. En cuanto a la cooperación, hagámoslo por el momento. Yao dijo que ya no discutiría el asunto del clan demonio, después de todo, todavía no conoce la situación del oponente. Los demonios no se rendirán fácilmente, lo que significa que tienen suficiente confianza. Si el emperador oscuro realmente se recupera de nuevo, el mundo caerá en una tormenta oscura durante mucho tiempo. En cuanto a quién puede cambiar el rumbo de la batalla, todavía depende del futuro, ahora parece que se han resuelto los entresijos del asunto, y el culpable de todo es Fenshi. No esperaba que el imperio oscuro fuera liberado por ella, entonces, ¿por qué no la mataron directamente? ¿Fue degradada aquí o tenía alguna forma especial de escapar de las sanciones de los dioses? Todo esto tiene que ser esperado antes de saber, por lo tanto, sólo se puede proceder en silencio y no se pueden encontrar fallas, una vez que las fallas están expuestas, pueden esperar la muerte final. A veces la muerte no es terrible. Lo terrible es que no sabes cómo has muerto, si te han torturado hasta la muerte o tienes que ser utilizado por la otra parte, y luego hacer demasiadas cosas malas, cosas que violan los principios de la conciencia, que sólo darán añado demasiada culpa. Fenshi es una loca. No siente nada, sólo una súper loca. No le importa lo precioso de la vida, pero la pisotea tanto como quiere, y se acaba mientras sea feliz. Junao odia más a este tipo de persona, de lo contrario no estaría tan enojado. Pero Junao también fue muy cuidadoso, no estaba demasiado asioso por lidiar con eso. Hay que hacer cada detalle y es una prueba de paciencia, también los completó a la perfección. Desde que se creó un nuevo mundo pirata, Junao es el maestro de este nuevo mundo. La bendición de la tarea requiere una cierta cantidad de tiempo para acumularse, pero no lleva mucho tiempo completar la tarea, después de todo, ahora es un Dios. Todo lo que Dios hace es una cuestión de pensamiento y no le teme ninguna tisis. A menos que haya una existencia más allá de uno mismo, pero esta posibilidad es demasiado baja. Después de hablar, siguió al hombre y se fue a toda prisa. Ninfeng y los demás no preguntaron sobre su situación. Al ver que estaba tan ansioso y no podía decir nada, se fue rápidamente. Al llegar a la entrada de la academia, Daishin Yu salió rápidamente y miró a su alrededor, dos figuras con capas negras no muy lejos lo atrajeron. Caminaron rápidamente, y los dos parecieron sentir la llegada de Daishin Yu e inmediatamente se dieron la vuelta. Al ver las caras de los dos, Daishin Yu dijo de inmediato, Ahi, Ahen, ¿por qué estás aquí? ¿No te dije que volveré cuando termine el semestre? Los dos se miraron, y luego uno de ellos dijo, su Alteza Real, todavía no quiere volver. Ahora el interior del imperio está hecho un desastre. Los dos también corrimos un gran riesgo para salir a verlo. ¿De qué están hablando, papá y mamá? La cara de Daishin Yu de repente se volvió mala, porque siempre había una mala premonición en su corazón. Sintiendo el tono de Daishin Yu, los dos bajaron la cabeza, sin saber cómo responder. Dilo rápido, ¿qué está pasando? Daishin Yu parecía ansioso, sus nervios tensos al límite. El rey y la reina han desaparecido. Ahora el imperio está en pánico, nadie en el imperio preside el poder, las fuerzas se están desintegrando, luchando entre sí, es un desastre, al escuchar esto, los latidos del corazón de Daishin Yu se aceleraron repentinamente, y este impacto repentino le hizo difícil aceptarlo. Estaba bien cuando me fui. ¿Por qué se volvió así? Imposible, ¿cómo pudieron desaparecer mis padres? Ellos son, Daishin Yu no continuó diciendo, las lágrimas mojaron sus ojos. Este chico fuerte rara vez derrama lágrimas desde que era un niño, pero esta vez obviamente sufrió un gran golpe. El rey te dejó esto. También lo descubrimos por accidente. Parece que tu partida fue arreglada por él. Se le entregó un anillo de ladrillo único a Daishin Yu, y él lo tomó con una mano temblorosa, mirándolo vagamente. Daimubai, libro. Después de leerlo, Daishin Yu no pudo soportarlo por completo, las lágrimas corrían y se quedó quieto en el lugar, sintiendo una gran roca presionada en su corazón. Este es un golpe doloroso. Originalmente quería volver y mostrarles a mis padres los resultados de mi cultivación, pero ahora parece que no hay posibilidad. Papá, ¿realmente no nos volveremos a ver? Su Alteza Real, no se desanime. Quizás todo esto esté arreglado por el rey. Por su seguridad, ya no puede actuar imprudentemente. Sí, al menos todavía tienes esperanza si estás vivo. Quizás cuando te vuelvas más fuerte, puedas ver al rey y a la reina de nuevo. Los dos intentaron persuadir a Daishin Yu, con la esperanza de que pudiera mantener la calma, pero todavía estaban preocupados por él y aún más por el imperio. No hace falta decir que ya no soy un niño, se medir. Daishin Yu se secó las lágrimas y luego continuó. Ya que ustedes dos escaparon, no regresen y se queden aquí. Su Alteza Real, todavía tenemos que volver. One Secret lo organiza aquí. También debemos prestar atención a la situación dentro del imperio todo el tiempo. Además, nadie tiene la hegemonía absoluta para dominar todo, y todavía hay espacio para maniobrar. Daishin Yu todavía no entendía lo que pasó con el imperio, pero ahora sólo puede ser así. Necesita razonar, y con su fuerza actual, incluso si regresa, no puede recuperar el poder dominante. Pero esto no significa que tenga que sentarme y esperar la muerte, entiendo más en mi corazón que sólo la fuerza absoluta tiene derecho a hablar, y no haré cosas de las que no estoy seguro. Bueno, debes tener cuidado. Daishin Yu apartó el ladrillo de cristal y vio a los dos irse. Sin embargo, todavía estaba obviamente perdido. Hoy es un día importante al final del semestre. Debería haber regresado feliz, pero ahora parece que no puedo cumplir mi deseo. De vuelta en la universidad, Daishin Yu no fue a la cafetería a buscar amigos, porque ahora no tiene apetito, sino más bien preocupado. Por otro lado, Nin Fen y otros que disfrutaban del almuerzo felizmente no conocían la situación de Daishin Yu en este momento. Para ellos, esta puede ser la última vez en este semestre. Todos se reúnen para comer. La tarde es el momento para que todos limpien. Estos momentos son siempre preciosos, por lo que todos los apreciarán. Shiaofen, dijiste que el chico Shinyu se escapó, ¿por qué no regresó? Nin Shiaoxue dijo lentamente, pero todavía había una sonrisa en su rostro y tenía la mentalidad de finalmente relajarse y divertirse. Así es, ni siquiera puedo decir adiós. Realmente no me gustan las chicas. Espero que sea soltero por el resto de su vida. Wolin estaba comiendo una comida deliciosa, pero aún así no se olvidó de burlarse de Daishin Yu. Nin Fen no pensaba como ellos. Supuso que Shinyu podría tener algo urgente con lo que lidiar, así que vino y se despidió de todos. Además, todos aquí tendrán sus propios pensamientos, pero frente a socios y amigos, a veces no saben cómo hablar, por lo que sólo pueden tenerlo en el corazón. Todos también tienen un ocultamiento indescriptible. Nadie es santo, ¿cómo pueden ser tan perfectos? El propio Nin Fen sintió que tal vez su suerte actual sería un precio enorme a pagar en el futuro, pero aún tiene que seguir adelante, y como será el futuro sólo se puede crear con sus propias manos. Al recordar la carta de despedida que le escribió a Daishin Yu cuando se fue, Daimu Bai se sintió muy triste en su corazón, era su propio pesar por no haber cumplido con la responsabilidad de un padre. Pero el hijo ha crecido y ahora tiene una gran habilidad, por supuesto que es algo bueno, y estoy feliz por él. Es más feliz poder volver a ver a su hijo Daimu Bai, razón por la cual derramó lágrimas. Cuando se fue en silencio, Daishin Yu estaba desconsolado, pero nunca pensaron que Daishin Yu se había vuelto tan fuerte ahora. Habiendo alcanzado el título de Doulu, uno puede imaginar lo duro que ha trabajado duro para perseguir su sueño. Como padre, naturalmente debería apoyarlo. Esto es lo que debe hacer. Antes había muy poco cuidado por él, pero ahora finalmente puedo compensarlo. Es un anillo de ladrillos de cristal único, en él se encuentra la cabeza de un gato fantasma tallada en cristal negro y una cabeza de tigre blanca tallada en cristal blanco, las dos cabezas están juntas con una gema roja sangre incrustada en el medio. Especialmente deslumbrante. Este es un dispositivo especial de orientación del alma que mi papá le dio a mi mamá cuando se casó. En realidad, Daishin Yu no pensó mucho, y rápidamente lo puso en el dedo anular de su mano izquierda, sintiendo la percepción de energía de él, y pronto recibió un sobre de la guía del alma. Inmediatamente desmontado, lo anterior son solo algunas palabras. Hijo, cuando leas esta carta, mamá y papá han estado fuera durante mucho tiempo, tal vez te vuelvan a ver, tal vez nunca te vuelvan a ver. No preguntes por qué, tal vez cuando seas lo suficientemente fuerte, entenderás que el imperio ya está en la cúspide de la tormenta. Como rey del imperio, me siento muy avergonzado. No olvides. El sistema de misiones de Junao solicita reparar Pirate World primero. Entonces el reino de Dios descendió aquí, dominando aquí. La llegada del reino de Dios al mundo pirata es algo muy especial. El reino de los dioses estaba originalmente bajo la jurisdicción de Qian Renxue, pero la invocación especial de Junao se redujo al mundo de los piratas. La forma especial de encantamiento espacial oprime a todo el mundo pirata, y también se debe a que Junao es un antiguo. La opresión del reino de Dios en este mundo es tan grande que no hay nada digno de él que hacer. Después de que Eurasian lo explicó brevemente, Ninfeng lo entendió, pero era el oponente sólo por el alma marcial del martillo de Thor. Ninfeng, una familia de ángeles, lo sabía, pero era la primera vez que el ángel caído frente a él había oído hablar de ello. Al ver su poder oscuro y su poder maligno, sabían lo malvados que eran. Se dice que la familia de los ángeles se divide en ángeles femeninos y ángeles masculinos, y debido a que los ángeles masculinos son más fuertes que los ángeles femeninos, los ángeles masculinos son más nobles que las ángeles femeninos del clan. Son una familia que cree en los dioses ángeles y son descendientes de los dioses ángeles. Encarnación de la luz. Sin embargo, no hay rastros de luz en las cinco personas frente a ellos. La negrura del otoño hace que la gente sea muy repugnante. Las alas oscuras exudan un aire negro espeso, muy compatible con el medio ambiente entre el mundo y la tierra. Las dos partes se enfrentaron, y el hombre célebre demonio se rió entre dientes y dijo. Chico guapo, mi nombre es Kianye, por favor cuídame. Si estás dispuesto a dármelo, puedo dejarte ir, ¿qué te parece? Eurasian respirando, reprimió fuertemente la infelicidad en su corazón y gritó en voz alta. Vete a la mierda, eres un hombre demonio, no quiero comerme este juego. Min Fen pareció avergonzado cuando escuchó las palabras, no podía ver que el predecesor euroasiático seguía siendo recto y sus palabras siempre hacían reír a la gente. Al escuchar esto, Kianye inmediatamente dijo enojado. ¿Qué dijiste, en realidad, atrévete a cuestionar mi belleza? Volvió la cabeza rápidamente y ordenó a su oponente. Ve, tráelo, yo le enseñaré a respetar a la gente. Los cuatro ángeles caídos masculinos recibieron las instrucciones, y sus cuerpos se precipitaron rápidamente hacia abajo, las alas negras vibraron rápidamente, y los anillos espirituales en sus cuerpos aparecieron uno por uno, y todos eran emperadores espirituales de seis anillos. Los cuatro eran extremadamente rápidos, por la fuerza física, todos eran ágiles maestros espirituales del tipo de ataque, dispersos uno por uno, atacando desde cuatro direcciones. Kianye resopló y miró el buen espectáculo en silencio. Ouya sonrió levemente en la esquina de su boca, y luego movió su mente, su cuerpo rápidamente estalló con una fuerza atronadora que conmocionó al mundo, una bola de luz azul dorada explotó repentinamente y Ninfen también estaba envuelto en ella. Pero el resultado superó sus expectativas, esta persona es absolutamente extraordinaria. No está mal, parece que las cosas van a ser interesantes de nuevo. En realidad es un douluo titulado, que puede ser mi pequeña mascota. Mientras renuncies a la resistencia, te prometo que te amarás bien. Mientras hablaba, Kianye extendió las manos rápidamente, con una sonrisa seductora en su rostro, las doce alas detrás de ella se agitaron ligeramente y las plumas negras cayeron como copos de nieve en el cielo. El aire comenzó a adelgazarse y, en el segundo siguiente, el mundo entero cambió su apariencia. El verde y denso bosque stardou original se había convertido en una oscura escena del purgatorio. Habilidades de dominio. Lo primero que pensó Ninfen fue esta palabra, de lo contrario no habría nada para describir esta situación. HMPH, en mi dominio de ángel caído, toda la energía de atributo está anulada, y tu atributo de rayo no tiene efecto. Kianye hizo vibrar sus doce alas, volando hacia adelante y hacia atrás en el aire, con plumas negras volando junto con su figura. Ninfen miró a su alrededor con sorpresa, sintiéndose extremadamente sorprendido, pensando que se trataba de una habilidad legendaria a nivel de dominio, sintiendo que sus atributos de rayo habían sido completamente bloqueados y que su fuerza era aún más inútil. En este reino de ángeles caídos, él es tan pequeño, incluso como un títere, su conciencia también se ve perturbada por el poder maligno de ese ángel caído. Ángel caído oscuro de doce alas, espíritu aterrador y extraño. No te preocupes, no puede lastimarnos. En este momento, Eurasian realmente dijo esas cosas sin prisa. Se dio la vuelta y tocó la cabeza de Ninfen con amor, y luego una extraña energía se extendió por su cuerpo. La tez de Ninfen mejoró de inmediato, y sintió que el poder del alma aprisionado se liberó y su cuerpo se relajó nuevamente. ¿Es este el poder de la potencia incomparable? Sólo confiar en la energía de la respiración puede dispersar fácilmente el último poder oscuro, lo que hace que Ninfen tenga un rastro de respeto y admiración por este predecesor euroasiático. Al ver esta escena, Kian Ye se enojó por la vergüenza y en realidad me ignoró tanto, este hombre maloliente, malvado. Las montañas son ilimitadas sin acantilados, y mi odio también se reaviva. La cuarta habilidad espiritual, el corazón roto también está reavivando, las voces encantadoras de las mil noches sonaron y, al mismo tiempo, el poder espiritual en el cuerpo explotó rápidamente, y los anillos espirituales aterradores en el cuerpo comenzaron a brillar, púrpura, 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 negro, 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 rojo y rojo. El anillo brilló y el cuarto anillo espiritual también se iluminó instantáneamente. El dominio del ángel caído estalló, y las plumas negras flotantes entre los cielos y la tierra continuaron reuniéndose y derivando hacia Ouya y Ninfen.Al mismo tiempo, inspiradas por el poder espiritual de Kian Ye, esas plumas negras ardían con violentas llamas negras, y había una tendencia a quemar los cielos y la tierra. 1. Eurasian sonrió con frialdad, pero su expresión parecía tranquila.Se paró frente a Ninfen con la cabeza en alto, y con un movimiento de su mano, surgió una explosión de energía extremadamente explosiva y los anillos espirituales comenzaron a aparecer en su cuerpo. Negro, 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 rojo, 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 rojo. Ninfen no sólo era completamente estúpido, incluso Kian Ye parecía sentir una sensación de miedo sin precedentes, pero aún así no abandonó el ataque, y el cielo estaba rodeado por llamas de plumas negras como afilados cuchillos voladores. Eurasian estaba tranquilo y calmado, con un movimiento de pensamiento, el vigoroso poder del alma se liberó de su cuerpo, se transformó en energía de trueno y rápidamente se condensó en escudos de luz azul y oro alrededor del mundo, bloqueando las llamas de plumas negras. Dos fuerzas horribles chocaron en este momento, pero Ninfen sólo podía ser un espectador en silencio. ¿Parecía que esta no era una batalla en la que pudiera participar? Recuerdo muy claramente que cuando fue perseguido por Kian Ye, Eurasia dejó en claro que él era el que el Imperio Oscuro quería matar. Es sólo el poder lo que amenaza su plan, pero desafortunadamente marcará el comienzo de la guerra de hoy sin éxito. El Imperio Oscuro fue originalmente liberado de la tierra prohibida, y todo esto fue algo bueno que hizo Fenshi. Hasta ahora, todos ya no luchan solos. Por la paz y el futuro de este mundo, todos avanzan juntos y luchan juntos contra el enemigo. Los ataques de los cuatro ángeles caídos ya habían caído, pero incluso los cuatro emperadores del alma no pudieron resistir el trueno extremadamente explosivo y destructivo, y sus cuerpos fueron tragados instantáneamente. ¿Qué? Kian Ye exclamó, su rostro cambió drásticamente en un instante, y los cuatro de sus subordinados fueron destruidos por los truenos y los relámpagos, y sus cuerpos fueron erosionados por un rayo, como una berenjena quemada, y sus cuerpos aún humeaban. Eurasian no soltó todo el aliento al principio, y su poder espiritual también se redujo por completo, por lo que Kian Ye no juzgó la verdadera fuerza de Eurasian por primera vez, pensando que era pretencioso. «¿Au, dónde está esto?» Preguntó Kian Renxue con curiosidad. «De Pirates World, un lugar muy especial. Especialmente. Vine aquí, el más fuerte aquí, por lo que el reino de Dios tiene una fuerte supresión de este lugar. Este mundo es intrínsecamente justo. Quien sea más fuerte tendrá la última palabra. No hay nada que no se pueda resolver. Incluso si Yunao es un dios, no se atreve a afirmar directamente que es invencible. Quizás fuera del campo de estrellas, hay una existencia más poderosa. El maestro estaba un poco aturdido, miró a su esposa y, a través del contacto visual, supo que Erlon tenía la misma idea que él. Y los Shrek Seven Devils también se sorprendieron, Wutian vino aquí para este tipo de cosas. Pero si recomienda a alguien que ingrese a la Academia Shrek, ¿quiere aprovechar esta oportunidad para preguntar al respecto? Min Fen no se atrevió a creerlo, Wutian no tenía otros pensamientos. «¿Eh, Xiao Fen, crees que tiene algún pensamiento sobre la Academia Shrek?» Preguntó Daishin Yu en voz baja. «No estoy seguro, pero esto no es un accidente». La comadreja le dio al gallo un saludo de año nuevo, inquieta y amable. Incluso si trata a las personas con tanta amabilidad en la superficie, sólo él sabe lo que está pensando. Lo que Min Fen puede hacer es mantenerse a cierta distancia de esa persona. Si quiere hacer algo desfavorable para él o para Shrek, sólo puede hacer todo lo posible para aniquilarlo. No tengo malas intenciones, es decir, hacer amistad con todos. A nuestra secta del alma celestial le gusta hacer amistad con otros, especialmente con amigos como Shrek. Wutian tiene un tono tranquilo, pero por su actitud personal, se puede ver que está tratando de conquistarlo, pero acaba de cambiar de opinión. El imperio ni siquiera habla de eso. Los estudiantes que se graduaron de la Academia Shrek tienen su propio derecho a elegir, qué tipo de amigos hacen y dónde van a desarrollarse son todo por su propia voluntad. No existe tal cosa como cortejo enérgico. Claramente, como potencia familiar emergente, en realidad iría a esas cosas. Su excelencia también nos valora demasiado. Aunque los niños de la Academia son cuidadosamente cultivados por nosotros, la forma en que eligen es su libertad personal. Este es un derecho personal. Shrek también tiene mucha suerte de poder hacer amigos como los suyos, pero estos niños aún son pequeños y no quiero que se vean envueltos en el vórtice de la familia de la secta y el imperio. Espero que su excelencia pueda entender. Wootian debe haber presenciado la actuación de Ninfeng y los demás en el Uread Fifting Sul Arena. Si quería tener una relación con Shrek, también debía dirigirse a Ninfeng y los demás. Es una pena que no importa cuán difícil sea su ilusión, todavía se le puede ver. A Ninfeng tampoco le gusta el intento de la otra parte de ganar de esta manera. Al mismo Ninfeng no le gustan esas complicadas reglas del clan. Siempre le gusta estar solo, pero es una pena que no sea lo suficientemente fuerte, y toda su experiencia actual puede ser el significado del renacimiento, experimentar una vida que nunca antes había experimentado. Es también una buena vida. Pero Wootian obtuvo la respuesta del maestro, y originalmente estaba enojado, pero ajustó su mente rápidamente y dijo casualmente. Por supuesto, la secta del alma celestial no forzará a nadie. Estoy aquí no solo por experiencia. También espero aprender más y hacer más amigos. Para el concurso de la secta continental cinco años después, también necesito ser más fuerte y esforzarme por ganar un rayo de esperanza para la secta y servir al imperio. Al escuchar eso, Ninfeng y otros se sorprendieron. El maestro Iliurlón también se sorprendieron. Escuché lo que dijo su excelencia. Muchas sectas también se están preparando para la competencia de secta. No esperaba a Gizhon. Yo también participaré, esperando obtener un buen resultado. Dijo el maestro con calma. Es una lástima que el continente de Uluo tenga demasiadas sectas poderosas. Todavía es muy difícil hacerse un hueco aquí, jaja. Sus palabras y hechos parecen ser tan fáciles de llevar, lo que dificulta ver que es una persona muy ambiciosa, sus palabras son amables y su actitud también es relajada, como si hubiera recibido el entrenamiento de etiqueta de los nobles desde la infancia y su actitud hacia los demás. También es tan elegante y relajado. Realmente no esperaba que una persona así estuviera dispuesta a estarlo, pero la gente tiene que ser extremadamente cautelosa con él, porque ese talento es el más aterrador. Sabiendo cómo ocultar los propios pensamientos, compartiendo apropiadamente la historia interior que cree que es sincera y verdadera, y ganando la aprobación de los demás, y luego tratando de ganar, es realmente un tipo horrible y reflexivo. Naturalmente, Ninfeng no se conmovió, presumiblemente estaba pensando en atraer fuerzas poderosas para la secta y obtener un poder más poderoso. ¿Cómo podría ser engañado por él? En realidad, he oído hablar de la Academia Shrek hace mucho tiempo. Ninfeng frunció el ceño, pensando en su corazón que este pensamiento de Wu Tian parece simple y tranquilo, y su personalidad también es despreocupada, pero es como un agujero negro invisible. Una vez que cae en su agujero negro, me temo que será difícil tenerlo. La oportunidad dio la vuelta. Manténgase alejado de esta persona tanto como sea posible, pero tiene que venir aquí para entrenar con frecuencia durante este tiempo, e inevitablemente tendrá alguna intersección con él. Como era de esperar, este tipo definitivamente volverá, y más de una vez, y todavía tiene un aura de oscuridad extrema, Wu Tian era una persona del Imperio Oscuro que había estado al acecho en el Imperio de Abendou. Cuando llegó por primera vez a buscar a Shrek, Ninfeng sintió un poder extremadamente oscuro. En ese momento, no presté mucha atención a los detalles, pero no lo dije. Pero fue muy cuidadoso y siempre desconfió de Wu Tian. Ese momento, fue perseguido y sintió el aliento de Wu Tian, Ninfeng estaba aún más convencido de que la secta del alma celestial era la fuerza secreta organizada por el Imperio Oscuro en el continente. Con respecto a las palabras de Wu Tian, el maestro lo rechazó directamente, pero también cambió de opinión. El rechazo se consideró eufemístico, y también se consideró para la otra parte, admitiendo que Shrek también está dispuesto a ser un amigo común de la secta del alma celestial, pero Shrek no puede controlar las propias elecciones de los estudiantes. Todos los estudiantes de Shrek, excepto algunos no calificados, sólo permanecerán en la academia durante cuatro años. Después de la graduación, es su tiempo personal. Ellos eligen cómo elegir y a dónde ir, incluso si quieren intentar ganar. Hacerlo en ese momento, como es ahora, sólo hará que la gente sienta que este tipo de humanidad es pesada, lo que conducirá al resentimiento. Jun Ao también admiró esto, y ser capaz de capturar esos detalles de las palabras del otro puede pensar aproximadamente en las intenciones del otro. En Tianxiu, incluso uno mismo no podía estar completamente seguro, esta era la explicación más perfecta. Parece haber alcanzado este nivel de la noche a la mañana, lo que es realmente aterrador hasta el extremo. Se puede manejar sólo con esto, por lo que aún así, no hay gran problema. La creación del mundo pirata fue realizada por Jun Ao usando su poder divino nuevamente, por lo que los fuertes en este mundo también cambiarán. La fuerza pirata más poderosa es terrible, por eso es tan temible. Después de pensarlo, dijo con preocupación. Entonces, ¿quieres que te enseñe un juego de manejo de la espada para relajarte? Al escuchar estas palabras, el sentimiento de pérdida de Ai-fei-fei brilló por un momento y dijo emocionado. ¿Qué técnica de espada, puedes ayudarme a practicar? Nin-fen respondió. Por supuesto que no, pero este conjunto de habilidad con la espada puede perfeccionar tu Xing Xing. Esto también es una habilidad universal. Puede defenderte y atacar al enemigo. Tienes que saber que tu carpa de Jade Dorada es la mejor alma de artes marciales. Naturalmente, será más lento de cultivar, y no debes desanimarte. Te enseño este conjunto de manejo de la espada para que también puedas controlar la espada espiritual del agua y las artes marciales en cualquier momento mientras practicas el control. Alma, aunque no puedes colocarle un anillo espiritual al mismo tiempo, se puede considerar que te permite dominarlo de manera más competente. Podrás experimentarlo verdaderamente después de la séptima habilidad del alma de la espada espiritual de agua, Wu Unzen. ¿Qué es eso, enséñame rápido? Ai-fei-fei todavía estaba un poco deprimido, pero ahora repentinamente feliz. Frente a Nin-fen, la timidez del pasado ha desaparecido, y ahora tomará la iniciativa de comunicarse con Nin-fen. Ai-fei-fei no sabía por qué, cuando estaba con Nin-fen, la infelicidad en su corazón se diluía, pero estaba feliz de nuevo. Al ver que Ai-fei-fei sonreía feliz, Nin-fen se sintió aliviado y dijo, Mi técnica de espada se llama técnica de espada de los nueve cielos. El manejo de la espada de los nueve cielos enfatiza la unidad de la espada y el corazón, con el corazón para proteger el ki, el ki para proteger la espada y la espada para ir al frente. Liberas tu espada de espíritu de agua, te la mostraré primero. Ai-fei-fei no dudó e inmediatamente lanzó la espada del espíritu de agua. Nin-fen tomó la espada Shui-lin y la sintió con cuidado. Ai-fei-fei parecía asombrada y estaba extasiada. No esperaba que Xiao-fen todavía pudiera usar la espada, y usarla también. Sintió la espada Shui-lin en su mano, como su propia alma marcial. En el siguiente segundo, la figura de Nin-fen se acercó rápidamente y se acercó a Ai-fei-fei, como un espadachín del cielo, para darle la bienvenida a su hada. Cuando se acercó, Nin-fen extendió una mano y la espada del espíritu del agua todavía estaba boca abajo a medio pie de su palma y giraba por sí sola. Ai-fei-fei dijo felizmente. ¿Qué habilidad mágica con la espada, Xiao-fen, dónde la aprendiste? Nin-fen se rascó la cabeza y respondió con una sonrisa. Uh, por casualidad leí en un libro antiguo, así que lo aprendí por cierto, ¿qué tal, puedo intentarlo? Ai-fei-fei tomó con entusiasmo la espada Shui-lin, y Nin-fen le enseñó la fórmula del primer estilo de la técnica de la espada de los nueve cielos. Ai-fei-fei estaba de muy buen humor y estaba practicando frenéticamente cuando tomó la espada Shui-lin. Conociendo la fórmula del manejo de la espada, luchó como loca. Nin-fen estaba fascinado con eso, al ver la hermosa e impecable figura bailando, lo que lo atrajo tanto. Xiao-fen, es así. Según lo que mostró Nin-fen, Ai-fei-fei quería usar su propio camino para quitar la espada, pero descubrió que todavía no podía controlar el fuego. Xiao-fen, ¿qué te pasa? Al ver que Nin-fen no respondió, Ai-fei-fei volvió a llamar y Nin-fen volvió a sus sentidos. Oh, no has dominado los fundamentos de la transformación de la energía del alma. Nin-fen caminó lentamente hacia Ai-fei-fei, vino detrás de ella y extendió la mano para sostener su espada con la mano. De repente, Ai-fei-fei sintió el calor en la puerta y los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse. A Nin-fen no le importaba demasiado, solo le enseñó a dominar esta habilidad con la espada. Mira, cuando liberes el poder de tu alma, debes estar bien conectado, protege tu ki con tu corazón, y el ki se condensa lentamente, no estés demasiado asioso, ven, libera lentamente el poder de tu alma, Nin-fen explicó con mucho cuidado. Ok, Ai-fei-fei ya sintió tímidamente y luego comenzó a seguir la solicitud de Nin-fen. Tu pulso está un poco desordenado, ¿estás nervioso? Nin-fen podía sentir que los meridianos de Ai-fei-fei estaban un poco desordenados, y sería imposible practicar bien esta habilidad con la espada. Ai-fei-fei solo sintió que su corazón se estaba poniendo cada vez más nervioso, y casi no sabía cómo responder. En este momento, Nin-fen tomó su mano y comenzó a bailar, liberando y condensando el poder de su alma para lograr el efecto de usar ki para proteger la espada. Mira, eso es todo, solo necesitas practicar más y estará bien. Después de que Nin-fen terminó de hablar, lo soltó y dejó que Ai-fei-fei lo intentara nuevamente. Yo, yo, entendí, estaba nerviosa, pero aún quería calmarse. No, no puedo estar tan nervioso, Xiao-fen es, para enseñarme a practicar espadas, ¿cómo puedo pensar en eso? Con un poco de dificultad para respirar, ajustó su estado tanto como pudo y comenzó a operar. Pero esta vez, después de recibir ayuda de Nin-fen, en realidad pudo hacerlo lentamente. Después de varios intentos, Ai-fei-fei también ha dominado algunos conceptos básicos. Mientras practiques unas cuantas veces más, deberías poder sacar a relucir el efecto real de una espada de luz y 19 estados fríos, Nin-fen caminó lentamente hacia Ai-fei-fei, vino detrás de ella y extendió la mano para sostener su espada con la mano. De repente, Ai-fei-fei sintió el calor en la puerta y los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse. Nin-fen podía sentir que los meridianos de Ai-fei-fei estaban un poco desordenados, y sería imposible practicar bien esta habilidad con la espada. Ai-fei-fei solo se sentía nerviosa en su corazón, y casi no sabía cómo responder. En este momento, Nin-fen tomó su mano y comenzó a bailar, liberando y condensando el poder de su alma en exceso para lograr el efecto de Usarki para proteger la espada. Recuerdo la primera vez que practiqué el manejo de la espada de los nueve cielos bajo la enseñanza de Nin-fen. En ese momento, Ai-fei-fei se enamoró por completo de Nin-fen y quería estar con él todo el tiempo. Aunque no son el mismo tipo de personas, pueden tener identidades diferentes, pero incluso si traicionan a su abuela y a la gente, quieren hacer eso. Porque en el cuerpo de Nin-fen, encontró un sentimiento que la hizo sentirse cómoda y cómoda, y no se arrepintió de haber tenido tantos momentos felices con él. El tiempo parpadeó durante tanto tiempo, pero afortunadamente todos se reunieron nuevamente, luego el siguiente paso fue regresar al continente de Uluo y prepararse para lidiar con el Imperio Oscuro. Debemos eliminar completamente el Imperio Oscuro esta vez. Nin-fen tenía una mirada asesina en sus ojos, porque quería vengar al Imperio Oscuro por esa culpa y hacerles saber el destino de ofenderlo. Lo primero que sintió fue una espada, una espada que todos podían sostener, pero no podía liberar sus habilidades del alma. El espíritu de su propia arma es un arma que reside en el alma del alma maestra. Muestre la imagen completa. Finalmente, este primer destino, lo llamó Yi-hian Wangan 19 estados. En el momento en que Nin-fen habló, su cuerpo ya se había movido, y la espada del espíritu del agua en su mano se manejó con él como un fantasma, provocando una serie de imágenes residuales. Después de eso, el cuerpo de Nin-fen saltó y Shu-hiling Tian le quitó la mano, flotando frente a él mágicamente. Inmediatamente después, sin saber lo que hizo, la espada Shu-hiling en realidad transformó directamente docenas de exactamente la misma espada Shu-hiling, y fue imposible ver cuál era verdadera y cuál falsa. Mientras sus manos bailaban, esas espadas espirituales de agua comenzaron a volar alrededor de su cuerpo, cambiando constantemente de puntada. El cuerpo cayó y corrió rápidamente, el Shu-hiling Tian parecía estar vivo, como, acompañado de Nin-fen comenzó a vagar, a veces lejos, a veces cerca, pero la danza aparentemente simple tenía una fuerte ofensiva. El poder misterioso enseña a la gente incansablemente, el más fuerte atemundo. La fuerza muy poderosa hizo temblar al mundo entero, pero de hecho había una brecha con Dios. Después de remodelar el mundo pirata, Jun-hau se convirtió en el maestro de este mundo. La tarea la distribuye principalmente el sistema, por lo que no es demasiado problemática. Al menos conoce muy bien los atributos de su sistema, y es lo mejor. Pero el objetivo de la evaluación era Bai Yu. Ahora que se agregan Nin-fen y los demás, serán evaluados, así que si Onyara está allí, no hay necesidad de ser evaluados. Sólo pueden hacer esto en este momento, y dejar todo en sus manos. Bai Yu dijo apresuradamente. El sumo sacerdote no dijo cuánto tiempo tomaría completarlo, ¿Qué pasa si no se completa? Bai Fengli dijo. Se completa de día a noche. Esta evaluación no está muy lejos, pero el grado de peligro en el camino es muy alto, por lo que siempre debes prestar atención a tus propios problemas de seguridad. Cuando no estamos allí, sólo podemos confiar en ti para todo y no podemos ayudarte, así que sólo puedes pedir más bendiciones. Entiendo, debemos completar la evaluación, dijo Bai Yu con firmeza. Después de un breve descanso, Bai Yu y los demás decidieron entrar directamente, sin dudarlo ni considerarlo. De todos modos, no es necesario tener en cuenta tantas cuestiones para la evaluación que se va a realizar, siempre y cuando se haga todo lo posible para aprobar la evaluación, no hay problema. Con la convicción de la victoria, Bai Yu condujo a sus amigos al abismo del viento. Tan pronto como entras en él, lo primero que atraviesas es un extraño túnel, que está lleno de poderes misteriosos, como magia antigua, brillando con una luz extraña. Caminando por una carretera aparentemente normal y pasando por un enorme centro de viento, Minsh y Auxue casi se lleva. No es tan simple como en el bosque afuera. Es fácil salir si no prestas atención. Cosa. Además, esos huracanes todavía tienen un fuerte poder de ataque. Después de ser soplados durante mucho tiempo, sus heridas se rompen fácilmente. El huracán erosiona a todos, e incluso el propio Bai Yu no puede salvarse. Ahora no quieren usar demasiado poder espiritual. Después de todo, acaban de comenzar. ¿Quién sabe qué peligros hay detrás, por lo que deben guardar el poder espiritual, y no es demasiado tarde para usarlo cuando sea el momento de usarlo. Siento que si vamos más abajo, me temo que vamos al centro del remolino del huracán. ¿No hay otra manera? Se quejora y Shingyu. Debido a que el viento es cada vez más fuerte en este momento, si continúa avanzando, es realmente difícil escapar de la fuerza de succión del huracán. Pero una vez que consuma una gran cantidad de energía del alma, será más difícil ir más lejos a medida que avanza. Todos no están dispuestos a ver ese resultado. No hay problema, estoy aquí. Dijo Minsh y Auxue. No lo olvides, tengo una falda de esmate de colores. Mientras seamos lo suficientemente rápidos, no consumiré demasiado poder del alma. Está bien. Las habilidades defensivas de Minsh y Auxue también son efectivas, e incluso el poder de una batalla de Superdouluo puede compensarse. Estos huracanes no son un problema. Pero si solo existe esta dificultad, es imposible, y debe haber una existencia más peligrosa detrás. Pero la ceguera debe preocuparse por cómo atravesar el centro del vórtice del huracán, llegar al otro lado de manera segura y luego seguir caminando. Espera un momento, seré responsable de transmitir el poder espiritual Balash y Auxue. Todos están listos para luchar en cualquier momento cuando enciendes a los espíritus y caminan juntos tanto como sea posible. No se separen, dijo Min Feng. Ahora es el único Superdouluo, y Bai Yu también ha alcanzado el título douluo, por lo que los dos son ahora los dos más poderosos del equipo. Minsh y Auxue soltó la falda vidriada por primera vez. Después de entrar en el centro del vórtice del huracán, todos levantaron el ánimo. Bajo la protección de la falda vidriada, todos pasaron. Habrá cambios repentinos que harán que todos enciendan las artes marciales para resistir, ahora parece que es relativamente seguro. Lejos del centro del vórtice de nuevo, caminaron todo el camino hacia adelante, pero llegaron a un amplio abismo sin puntos de conexión a ambos lados, es decir, deben saltar así. La distancia es de al menos 20 metros, ¿cómo saltas? Tomemos un descanso y discutamos el próximo plan, sugirió Daishin-Gyu. Escucha a Xin-Gyu. Ninfeng también estuvo de acuerdo. Los seis deben pasar. Nadie puede prescindir del pasado, y ahora solo Ninfeng y Baiyu tienen la capacidad de volar. Entre los dos lados del abismo, hay un vórtice de huracán muy poderoso, lo que significa que si estás sobrevolando con otras personas, también debes resistir la fuerza del huracán al mismo tiempo, de lo contrario será difícil pasar. El vórtice del huracán parecía estar bloqueando el foso del cielo a ambos lados del estrecho, y no pudo atravesar con éxito y alcanzar el lado opuesto. Pero hay otras razones por las que Daishin-Gyu pidió sentarse. Quería aprovechar la oportunidad para informar a todos de lo que sucedió anoche, y luego también expresó sus pensamientos. Después de escuchar la verdad al principio, incluso el propio Ninfeng casi no podía quedarse quieto. Baiyu estaba aún más horrorizada, no esperaba que Fenshi la tragará al final. Entonces, ¿de qué sirve aprobar estas evaluaciones ahora? Al final, sigue siendo de otra persona, esto no debe funcionar. Sin embargo, Daishin-Gyu pensó en una muy buena manera. Ahora que dos extreme Daulwos no están no están en la cima del cielo, entonces es el mejor momento para comenzar. Mientras se restaura la fuerza del tigre blanco Daulwó y del Netero Daulwó, entonces pueden tener una batalla. Wittetiger Daulwó y Netero World Daulwó también poseen la habilidad de fusión de alma marcial, Netero World Wittetiger. Se han fusionado con su poder actual, y su poder es comparable a la habilidad mágica. Con la adición de un semidiós fenómena, Fen-Chi seguirá siendo un oponente. Pero este asunto aún necesita una discusión a largo plazo y no se puede descubrir la pista. De todos modos, todos todavía tienen tiempo. Solo pueden encontrar la manera de matar a Fen-Chi. Incluso si Bai-Yu no ha pasado todos los exámenes, al menos ha alcanzado el título Daulwó ahora. Mientras siga trabajando duro, un día se convertirá en un dios. Nin-Fen había escuchado de Eurasian que solo los dioses que se han convertido en dioses pueden alcanzar el rey dios más básico. La herencia del dios depende de la situación. Puede ser un dios de nivel relativamente bajo, o puede ser un dios pequeño. Algunos dioses avanzados. Pero lo más importante ahora es matar a Fen-Chi y evitar que Bai-Yu experimente tal tragedia. Dado que Shi-Yau-Xui-Yu tienen más de diez luces, definitivamente pueden restaurar a mis padres a toda su fuerza. Entonces declararemos la guerra a Fen-Chi juntos. En ese momento, no hay necesidad de tenerle miedo, dijo Daishin-Gyu. Fen-Chi no sabía que Ning-Xui y Auxui y Lu-Xui y Aoh-Xui tenían habilidades de fusión de artes marciales tan aterradoras, siempre que encontraran una oportunidad, entonces estarían bien. En opinión de Daishin-Gyu, solo este método puede tener el capital y la posibilidad de luchar contra la cima del cielo. Pero pronto llegaron a un espacio peculiar, pero había fuertes ciclones por todas partes, y había muchos vórtices de viento y huracanes, una vez absorbidos sería difícil salir de nuevo. Sin la buena capacidad de Bai-Yu para controlar el viento, es fácil quedar atrapado aquí y no poder salir. Jun-Ao maldijo en secreto en su corazón, es este el ritmo que atrapa a los seis aquí. El mundo considera a Jun-Ao como el rey, el rey más poderoso. Mi rey está aquí. Este mundo realmente ha comenzado a desarrollarse, una nueva era. Quizás en un futuro cercano, cuando todos recuerden los eventos de este día, nunca los volverán a olvidar. En ese día, Dios descendió a este mundo y se convirtió en el amo y rey de todas las personas. Para este día, todos están tratando de hacer todo lo posible. ¿Vas a confabularte con ese chico Yun-Fei-Yang, eres un pariente lejano? Pero a Nin-Fen no le importaba Dai-Shin-Gyu. Después de comer y beber lo suficiente en la cafetería, les llevó algo de comida nutritiva a las dos águilas del trueno. También comieron muy fragante. De vuelta en el dormitorio, Nin-Fen y Dai-Shin-Gyu se duemieron temprano, me levanté temprano a la mañana siguiente. Después de terminar un poco, estaba listo para partir hacia la escuela de azulejos esmaltados de nueve tesoros. Al salir de la universidad, también se despidió del decano, y luego se fue a toda prisa. Narciso no fue con Dai-Shin-Gyu, mientras que la segunda adoración de LAR siguió protegiendo a Nin-Fen. Ha pasado mucho tiempo desde que regresé a la secta. Fue incluso más tiempo del que dejé la academia. Nin-Fen también sintió que el tiempo vuela tan rápido. Caminando por la calle, dos águilas del trueno se elevaron en el cielo alto, siguiendo la dirección de Nin-Fen. Al pasar por la periferia de la ciudad imperial, vi ordenadas filas de tropas caminando ordenadamente, y en el ejército, había tres generales con armaduras doradas, rodeados por dos nobles. Era un hombre y una mujer. El hombre vestía una túnica imperial y una corona en la cabeza. El estatus era noble y distinguido. La mujer vestía un vestido de gasa de cristal negro púrpura con amatistas brillantes en su falda. Ella llevaba una corona de fénix púrpura. Sosteniendo al hombre del brazo, los dos hombres se asustaron y se quedaron sin apoyo del ejército. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que se trata del famoso Avalanche Great, y la mujer encantadora a su lado es la concubina que está a punto de casarse con él. Esa es la concubina ofrecida por la secta del alma celestial. Ella es tan encantadora y atractiva. Tiene miedo de no poder resistir tal tentación. No es de extrañar que el emperador Shueven sea tan adicto a ella. Dijo Daishin Yu en voz baja mientras miraba hacia allí. Creo que es solo una chica demonio tratando de seducir al emperador y quiere infiltrarse en el poder y la oposición. Realmente no sé lo que piensa este emperador. Estaba fascinada por una mujer. Min Fen miró a la mujer con dureza pero no lo hizo. No intoxicado por su belleza pero por dentro está vigilante. Creo que definitivamente no es fácil para nosotros comprobar esto Yuji. Susurró Daishin Yu y Dilar detrás de él notó el momento en que apareció Yuji. En su cuerpo sintió vigorosas fluctuaciones de poder espiritual y era un maestro espiritual con buena fuerza. Una concubina tiene tanta fuerza que este gran emperador de Shueven realmente se mantiene en la oscuridad. Por supuesto Yuji había reducido la mayor parte de su poder espiritual pero Dilar tenía una habilidad especial y naturalmente sintió los cambios en su cuerpo. Cuando el ejército se fue Ninfeng se dio la vuelta y preguntó Segunda adoración ¿Has encontrado algo? Dilar susurró Este Yuji no es simple. Parece que nuestra suposición es buena. Tu imperio de Aben Dou ya está en crisis pero mucha gente todavía no sabe que el gran emperador todavía luce intoxicado. El problema estará aquí. También hay poderosos maestros de almas en el imperio y ni siquiera notaron la extrañeza. Esto no está justificado además el anciano Bonedoulu de la secta de vidrio glaseado de los nueve tesoros se considera un imperio y no tiene conciencia. Regresemos primero a la secta y pregúntele al anciano Bonedoulu Ninfeng no quería perder demasiado tiempo aquí de todos modos no podía pensar en uno por un tiempo. A través de los ancianos de hueso puede aprender sobre los asuntos internos del imperio y luego depende de la situación. Algunas personas abandonaron rápidamente la ciudad de Tiandou sin quedarse demasiado tiempo. En el camino Ninfeng aún recordaba el rostro de Yuhi de vez en cuando. Ella era realmente una reina erótica pero la secta del alma celestial la dejó colarse en el imperio ¿es para robar los secretos del imperio? ¿Esa es la idea de luchar contra el imperio? ¿Son una secta pequeña? ¿Se atreven a competir de frente con el imperio? Si este es el caso entonces debe haber fuerzas aún más aterradoras detrás de esto. Esto involucrará al grupo de personas que lo persiguieron y puede tener algo que ver con ellos. ¿Alguna vez has jugado contra la secta del alma celestial en el futuro? Preguntó Ninfeng. No deberían participar en la batalla de la gran arena sino a esconderse. Esta es la suposición del maestro. Sus miembros principales siempre han sido solo dos y los cinco restantes nunca han aparecido. Esto es el quinto grupo nos lo dijo. Dije que lo vi por accidente pero no estaba muy claro así que esta posibilidad es muy alta lo que deberían estar esperando. Explicó Daishin Yu con impaciencia. Si mi conjetura es correcta debería ser la gran competencia de Zongmen tres años después. ¿Qué acción quieren llevar a cabo durante la gran competencia de Zongmen? Estimó Ninfeng. Eres demasiado ingenuo la secta del alma celestial es definitivamente más que eso simple en la superficie. Dijo Dillard pensativo. Supongo que señor Eurasian me encontró también debe estar relacionado con esto pero no lo es ahora. Aunque todavía no sé el significado de que yo pueda transmitir la posición de Dios definitivamente no es tan simple. No todo es accidental. El verdugo es Fenshi. Ahora que Fenshi ha sido derrotado todo lo que queda es destruir el imperio oscuro directamente. Después de dejar la cima del cielo el grupo regresó directamente al continente. Sin embargo de hecho la competencia de secta en todo el continente ya ha comenzado en este momento. Todas las sectas participarán en esta competencia porque quieren ganarse un lugar para sí mismas incluidas algunas sectas y familias que no están dispuestas a luchar. Los siete demonios de Shrek eligieron apoyar a la secta glaseada glaseada de los nueve tesoros no ahora debería llamarse secta glase glase de estar. Participaron en esta competencia de secta para ver qué complots y trucos tenía el imperio oscuro. A través de la estrecha relación con la familia real todos Yuhi y sus secuaces fueron eliminados. Ella era de la secta alma del cielo que había estado acechando en el imperio Skidou durante muchos años y ahora estaba a punto de actuar pero fue conducida de regreso a Shrek. Agarramos la manija. Este tipo de brujas ha visto demasiadas la mayoría con malas intenciones ya sea tratando de dañar al imperio o teniendo otra conspiración. Oye mira eso no es esa la concubina imperial Yuhi quien está a punto de tomar el mando. Escuché que el emperador celebrará una gran ceremonia de boda para ella. Si se ve tan atractiva cuantos hombres la recibirán como el rey de un país el héroe del mundo como puede pasar un nivel de belleza tan grande. Es bueno decir que Yuhi en todo el imperio Tiandou me temo que pocas mujeres pueden igualar su apariencia ella es una verdadera maravilla. Yuhi al escuchar a alguien hablar Ninfeng pensó en el nombre en su corazón ella era realmente una chica demonio. Esta avalancha no dice que sea demasiado débil e incompetente. No importa cómo sea una persona que ha vivido una guerra no puede controlar sus deseos en el rostro de una mujer. Siente que el imperio va a decaer por su culpa. Al comienzo del polo celeste nació Dios en este mundo misterioso. Los dioses descienden todo se rinde. Nadie puede escapar de las cadenas de este destino tal vez así sea el mundo verdaderamente poderoso. El mundo de The Pirate no es sólo así de simple suceden aún más cosas mágicas. Además de las tareas del sistema Junao también recibió otras tareas especiales. Así que aún así se volverá muy extraño. No importa cuál sea el resultado es imposible tener transacciones poco claras con ella incluso si es para luchar contra su vida no dudará. Es decir debe ser sangriento en lugar de estar siempre influenciado por el enemigo. En este mundo sólo uno mismo tiene el control de su propio destino en lugar de permitir que otros controlen su propio destino. Demasiado dolor viene a esta manera por lo que debes darte suficiente confianza. No importa cuán fuerte sea Feng Xi no importa cuán fuerte sea es imposible para ella ganar la seguridad de sus padres. Daishin Yu sabía que Feng Xi lo consoló temporalmente y se estabilizó para poder matar a Nin Feng y cuando sus asuntos tuvieron éxito fue imposible dejar que el trabajo de Daishin Yu incluida su familia se salvase. Pensando en esto Daishin Yu era más reacio haberse obligado a hacer cosas que no le gustaba hacer. No me gusta que otros me restrinjan especialmente personas como Feng Xi que es particularmente molesto. Siempre pienso que puedo cubrir el cielo con una mano. Siempre pienso que soy invencible. Pero al final sigo siendo nada. Tú eres un semidios. La mayor Oñara también es un semidios. Juntos mamá y papá pueden compararse con semidioses. Tal vez lo calcularon al principio porque la fuerza combinada de los cuatro es de hecho más fuerte que ellos. Pero ahora es diferente. Uniéndote, además de que todos tienen algo de poder de lucha, aún puedes luchar contra Feng Xi. Entre los dos lados del abismo hay un vórtice de huracán muy poderoso, lo que significa que si estás sobrevolando con otras personas, también debes resistir la fuerza del huracán al mismo tiempo, de lo contrario será difícil pasar. Dado que es una evaluación, debe hacer todo lo posible para completarla y no puede perder esa oportunidad. Esto es aún más una experiencia, una experiencia de uno mismo, por lo que todos se unirán y enfrentarán esas dificultades juntos. Incluso la evaluación de Bayu por sí sola también es una evaluación de la experiencia de todos. No importa que, ayudarlo también es ayudarse a sí mismo. Tal vez este nivel no sea tan fácil, pero ¿cómo puedes saber el resultado sin intentarlo? Todo tiene dos caras, y no puede ser tan simple. Entonces unieron su confianza y discutieron juntos cómo pasar la prueba. De lo contrario, perderían aquí antes de salir. Luego hablaron de confrontación. ¿Qué pasa con Feng Xi? No puedes fallar en este lugar, y no puedes asustarte con dificultades tan simples, debes avanzar y llegar al final con absoluta confianza, independientemente de los obstáculos, solo debes pisar esos obstáculos. Esto es suficiente confianza, no importa las dificultades que se presenten, no tengas miedo, solo necesitas que todos superen esas dificultades juntos. Este abismo sigue siendo muy aterrador, después de todo, no es tan fácil atravesarlo si hay más de 20 metros juntos. Ning Feng y los demás también lo han discutido durante mucho tiempo y no tienen idea. Quieren llevarse a todos al mismo tiempo y resistir esos vórtices de huracanes. Parece imposible, pero no se quedarán aquí para siempre. No puedes sentarte y esperar, tienes que encontrar una manera rápidamente y tienes que irte de aquí. Hay más dificultades esperando que desafíen, y es imposible perder demasiado tiempo aquí. Afortunadamente, Ning Feng todavía ideó algunos métodos y quería probarlos. El y y volaron primero a través del abismo y sintieron el poder del vórtice del huracán en el medio. Pero si tienes que llevar a tus camaradas, parece que algo falta. Esa es la garantía de seguridad. No puedes actuar imprudentemente. Creo que el poder de ese huracán es demasiado dominante, pero no es una forma de pasar de esta manera, dijo Ning Feng. Al sentir el poder del huracán, el propio Ning Feng se sintió increíble, y sería un poco difícil si realmente quisiera pasar. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a tomarlos uno por uno. Podemos usar nuestras alas para separar las fuerzas del huracán con todas nuestras fuerzas. Creo que debería estar bien intentar esto. Bai Yu explicó sus pensamientos claramente, lo que parecía bastante útil. Ning Feng cree que puedes intentarlo. Entonces Bai y corrió directamente a través del remolino del huracán sin jadear. Esto fue siempre que la velocidad estuviera en su lugar, y pasó casualmente. La propia velocidad de Ning Feng sigue siendo muy rápida, parece que puede intentarlo, de todos modos, Tundera Aurora Wing tiene una bonificación de velocidad y su propio Torsamer, por cierto, también está la velocidad del Torsamer. Bonificación y bonificación de poder, parece que no es imposible pasar. Ning Feng de repente pensó en una cierta posibilidad y corrió directamente con Ning y Auxue. El ala del trueno Aurora se agitó repentinamente, y el martillo de Thor también estaba en su mano. Usando el poder del martillo de Thor para abrir un camino, todos esos huracanes déjelos atrás y destruyalos para que no afecten sus problemas Pero de todos modos, siempre que el avance sea exitoso, no hay problema. Siempre que pases a ambos lados del abismo, podrás llegar más rápido al final. Todo depende de esta oportunidad, de lo contrario sería realmente imposible. Si todavía no puede hacerlo, quedará atrapada aquí para siempre. Quizás este sea el pensamiento del propio Feng Shi, o tal vez haya adivinado que Daishin Yu no será tan obediente. Pero teniendo en cuenta que sus padres están en sus propias manos, él no estará muerto. Solo tienes que atraparlos aquí. Déjalos salir y encontrar una manera de descubrir los secretos del templo eterno. Una vez que conoces los secretos del templo eterno, ella puede hacerlo en cualquier momento. El vórtice del huracán parecía estar bloqueando el foso del cielo a ambos lados del estrecho, y no pudo atravesar con éxito y alcanzar el lado opuesto. Pero hay otras razones por las que Daishin Yu pidió sentarse. Quería aprovechar la oportunidad para informar a todos de lo que sucedió anoche, y luego también expresó sus pensamientos. Después de escuchar la verdad al principio, incluso el propio Ninfeng fue casi incapaz de quedarse quieto, pero ahora la tarea más importante es pasar la evaluación del sexto anillo y luego considerar otras cosas. Primero debes vivir antes de tener la oportunidad de ser tú mismo. Naturalmente, no es la forma de pensar que lo correcto es quedarse atrapado aquí. Por supuesto que no es infundado, ¿quién es el respeto de los cielos y el mundo? Esa es naturalmente la existencia más fuerte y Yunao está dispuesto a ocupar su lugar y no hay nada que no se pueda hacer. La razón principal es que las tareas del sistema actual son muy especiales a diferencia de las anteriores. Mientras se complete la tarea del sistema naturalmente se tomará el control final de los cielos y los reinos. De esta manera no importa cual sea el resultado se puede resolver el problema más directo. Yunao cree que puede. Esto no es lo más importante no hay nada que no se pueda hacer lo mismo ocurre con los diez mil reinos. Experimentó varios mundos y conoció a demasiadas potencias a nivel de dios. Todos fueron derrotados y las almas fueron enterradas en la tumba celestial. Allí está la tumba del dios muerto el fin de todo. Se puede decir que aquellos que pueden alcanzar el título de Ulvo son genios muy talentosos pero si realmente quieres seguir escalando en el título de Ulvo no es tan simple decirlo esto no tiene un excelente talento innato y capacidad de comprensión realmente nunca se puede poner un pie en un pico más alto el tiempo parece ser limitado pero cuando comienzas a practicar la cultivación en realidad está condenado a que el tiempo pase rápidamente haga un buen uso de cada punto de su tiempo para lograr lo que desea lograr forzándose a completar este asunto dentro del tiempo especificado como si estuviera tan inteligentemente emparejado consigo mismo definitivamente ganará mucho el tiempo no depende de cuánto tengas sino de cómo lo uses esta es la verdad y Bayu también recibió la guía de dos potencias extremas para que pudiera entender y mejorar tan rápido es realmente difícil decir que es bastante difícil actualizar del nivel 88 al nivel 91 en un año pero Bayu si lo ha hecho entonces su capacidad de comprensión ha alcanzado ese estándar y puede hacerlo Ninfeng es diferente a todos los demás es un individuo especial por lo que Bayu no se compararía con Ninfeng porque no hay comparación en absoluto no solo comprende esta verdad sino que los socios también la comprenden Bayu ha alcanzado la posibilidad de título de uluo y posee las habilidades de dominio que el título de uluo puede poseer la novena habilidad espiritual es el método y ataque más poderoso de título de uluo Shiaoyu por favor dime cuál es tu novena habilidad espiritual ming y aux tenían mucha curiosidad acerca de cuál sería la novena habilidad espiritual de bay y y quería verla shiaoyu por qué no se lo muestra a todo el mundo ahora mismo todo el mundo está aquí y los dos mayores también están allí dijo ulin bay y dijo mi novena habilidad espiritual es un dominio y es poderosa me temo que si no la controlo por un tiempo te hará daño las habilidades de dominio son naturalmente muy poderosas se puede decir que una habilidad de dominio es el capital que más salva vidas del título de ulu y el método de ataque más fuerte bay y la obtuvo por primera vez y aún no la había usado solo porque temía no poder controlarla no te preocupes ya que es tu dominio debes tener una forma de controlarlo lo más importante eres tú mismo porque eres el liberador y en el dominio eres el maestro del dominio así que no tengas miedo dijo omara si puedes tratarnos a ella a mí como oponentes y luego liberar tus habilidades de dominio si otras personas están en peligro actuaremos lo antes posible explicó bai fengli también inmediatamente está bien entonces lo deliberar se decidirá si abrir directamente o no las habilidades de dominio es necesario tener un viaje psicológico considerar muchos factores y luego sacar las conclusiones correspondientes bai yu una vez vio el dominio thunder jop lanzado por nin feng y el dominio thunder demon los cuales son dominios muy poderosos los atributos de nin feng están muy fortalecidos en el dominio y su fuerza también aumentará mucho conocía una idea aproximada después de experimentarlo en persona lo tendría claro así que ahora está lo más lejos posible de todos todavía un poco preocupado pero está bien la primera vez que estaba tan nerviosa me gustó onyara y bai feng y también lo siguieron y se mantuvieron a distancia de bai yu esperando que bai yu liberara sus habilidades de dominio bai yu respirando ajustó su estado y rápidamente condensó su poder espiritual liberando las nueve almas marciales del emperador fénix los nueve anillos de alma de color púrpura púrpura negro 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 rojo rojo y rojo aparecen uno por uno en el cuerpo esta coincidencia de anillos de alma ya es un método de coincidencia muy alto que puede tener 300.000 años y 4.000 años basta explicar sus esfuerzos y también demostrar su fuerza después de que los nueve anillos espirituales se iluminaron los ojos de Bayu se volvieron agudos y al mismo tiempo el noveno anillo espiritual parpadeó deslumbrantemente luego en 100 metros la velocidad del aire se aceleró repentinamente el viento comenzó a aparecer y luego se condensó en un huracán se hace cada vez más grande y más un tornado gigante que atravesó el cielo apareció en un rango amplio todos se estiraron dentro del alcance del tornado gigante y sintieron la fuerte sensación de hormigueo del huracán apresurándose para usar su poder espiritual para comenzar a resistir la habilidad espiritual de Bayu realmente no estaba cubierta aunque trató de controlarlo todavía pudo atacar a Ninfeng y los demás Bayfeng Liyomiara no hicieron nada pero se quedaron quietos y miraron en silencio aunque esta habilidad espiritual es poderosa aún no causará ningún impacto cuando se enfrenté a los dos poderes extremos y no usaron ni un rastro de poder espiritual pronto cuando el tornado gigante tomó forma el mundo exterior también cambió su apariencia todo el tornado parecía haber atravesado las grietas del tiempo y el espacio llevando a todos a un espacio extraño que pertenecía al mundo personal de Baiyuu el mundo de los dominios campo de tormenta furia de tormenta en este dominio los atributos de viento de Baiyuu aumentan en un 200% y su velocidad aumenta en un 200% en este dominio Baiyuu puede aparecer con el poder de un huracán por lo que es invencible excepto en este dominio ser destruido de lo contrario será el maestro absoluto en este campo el poder del tornado gigante sigue siendo aterrador y Baiyuu no ha liberado todo su poder para lanzar este truco puede llegar a este nivel nin fen abrió el cuerpo físico y no hizo mucho más nin y a xue lanzó la cuarta habilidad del alma la falda de esmate de color para resistir la erosión del huracán mirar a Baiyuu en el cielo es realmente como mirar a feng xen noble y majestuoso el campo de xiaoyu sigue siendo muy bueno dijo daishin yu en voz alta de pie en el borde de la falda de esmate de colores nin fen dijo las habilidades de dominio tienen este nivel y el efecto de aumento es mayor que el de los maestros de alma auxiliares de titlet de un lvo así que si también tienes tu propio dominio naturalmente lo sabrás entonces no lo sabremos hasta que alcancemos el título de urgo siento que mientras crea en mí mismo puedo hacerlo al ver que casi estaba hecho Baiyu inmediatamente retiró sus habilidades espirituales y de dominio y aterrizó lentamente frente a todos los del cielo para ser honesto mi corazón está muy inquieto después de todo lo primero es usar esas habilidades el llamado dominio es en realidad una habilidad muy poderosa basada en el rango si el liberador está en el dominio todos los atributos se incrementarán y algunas habilidades del dominio en el interior el liberador es casi una existencia invencible o se puede decir que es una existencia inmortal a menos que el dominio se rompa o el poder de su alma se agote entonces puede hacer que las habilidades del dominio pierdan su efecto sin embargo mirando la situación normal el liberador debe tener sus propias consideraciones y es imposible dejar que tal situación aparezca en él todos son muy cautelosos al usar las habilidades de dominio después de lidiar con estas cosas yunao abrió el pasaje de la tumba celestial continúe absorbiendo los espíritus de los cielos y todos los reinos para fortalecer su propia fuerza esta también fue una tarea especial y yunao lo hizo muy rápido como dice el refrán nada puede detener a una persona determinada pero es mejor hacerlo ahora yunao mostró su lado fuerte e hizo todo lo que tenía que hacer a la perfección nadie puede cambiar la decisión que ninfeng tomó y lo más importante cuando vino aquí fue resucitar a feifei ahora que hay una oportunidad tan buena ninfeng realmente no quiere perderla incluso si sabe que podría ser de fengxi trampa luego arriesga después de todo sólo ella puede saber dónde está celestial phoenix fiery grass y esto es algo que originalmente pertenecía aquí si lo desea debe ayudarse la otra parte al ver que ninfeng había tomado una decisión tan decisiva todos no la refutaron quiere que hay feifei se despierte más que nadie porque hay feifei es su persona favorita y no puede perderla incluso si sube a la espada y baja al fuego no importa cuál sea el futuro no importa cuál sea el proceso mientras hay feifei pueda despertar valdrá la pena esta vez no será en vano subir a la cima del cielo cuando ninfeng dijo esto o min originalmente quería decir algo pero al ver la expresión de ninfeng tan firme todavía se tragó lo que tenía que decir hay feifei debe ser salvado si realmente quieres pelear con la gente aquí solo puedes hacerlo la propia responsabilidad de o me hará es mantener la seguridad de ninfeng en todo momento y no dejar que se meta en problemas así que no importa que lo ayudará y lo apoyará bai fen li se acercó y dijo quieres la hierba espiritual del fénix celestial ninfeng respondió si el mayor lo sabe bai fen respondió por supuesto que lo sé también soy un miembro de la cima del cielo pero la hierba espiritual del fénix celestial no es tan fácil de conseguir por qué el guardián del celestial phoenix link mortal grases celestial luan fen un semidios fénix es difícil de tratar y el sumo sacerdote no se atreve a garantizarlo fácilmente pero como ella aceptó el intercambio definitivamente encontrará la manera bai fen li explicó pero qué significaba exactamente nin fen no lo sabía tenían tres extreme douluos en la parte superior del cielo más un semidios y ahora había un semidios más homila mientras estuvieran de acuerdo los cinco no creerían en luchar juntos pero una bestia del alma de nivel semidios la hierba de hadas del espíritu del fénix verde cielo es el material espiritual de los dioses parece provenir de los dioses superiores me gusta decir que ha ocurrido una catástrofe en los dioses la cima del cielo es el milagro dejado por esa catástrofe aquí el emperador fen también ha aparecido aquí desde entonces protegiendo la hierba de hadas del fénix celestial nosotros y el sumo sacerdote llegamos aquí más tarde el emperador fen siempre ha vivido en la isla del cielo detrás de la isla del emperador fénix en ski forest también tiene una esposa una can xui y ce fénix de 900 mil años también tienen sus propias habilidades de fusión que pueden llamarse habilidades mágicas ni siquiera tenemos habilidades de fusión de artes marciales y no podemos obtenerlas fácilmente bai fen li lo explicó muy claramente y los entresijos fueron muy completos ultimate doulu sin habilidades de fusión de artes marciales aunque la fuerza también es muy un medio dios más un can xui ce fénix de 900 mil años la fuerza es demasiado incomprensible es simplemente imposible ser su oponente incluso si es un empate es imposible obtener el celestial fénix fire y grass tan fácilmente bai fen li continuó la hierba inmortal del fénix celestial tiene efectos mágicos e incluso tiene el efecto de revivir a los muertos siempre que el cuerpo esté intacto el efecto se puede lograr la razón por la que el emperador fen protege la hierba inmortal puede tener su propio propósito tenemos que aprender de ella arrebatar la hierba inmortal del espíritu del fénix celestial definitivamente pagará un precio enorme por lo que el sumo sacerdote no tiene planes de lidiar con el emperador fen el plan no se completó y el emperador fen no podía ser movido por el momento sólo podían vivir más tiempo para ellos de todos modos décadas de la humanidad eran demasiado simples para ellos y sentían que podían pasar por un solo sueño hay una gran brecha entre las bestias del alma y los humanos duermen directamente hasta el sueño profundo duermen durante miles de años o incluso decenas de miles de años cuando se despierten la estructura del mundo sufrirá cambios tremendos entonces porque el cultivo de seres humanos es mejor que el alma las bestias son fáciles porque el nivel de cultivo de las bestias del alma es miles o decenas de miles de veces mayor que el de los seres humanos lo que no es un nivel en absoluto inesperadamente la hierba de hadas del fénix celestial albino de un reino de dios es distante así que no es de extrañar que no sea fácil de conseguir quiero decir conmigo que no puedo vencer al emperador fénix no se puede superar respondió by fénix de forma sencilla y ordenada sin ninguna consideración o niara también se sorprendió que clase de alma bestia semidios era se sentía más poderoso que el emperador celestial proviene del reino de dios debe tener sus características mágicas por supuesto que no es tan fácil de obtener aunque nin fén sintió que las palabras de bai fén glia un eran creíbles todavía tenía algunas dudas no creía que los tres ultimate douluos y los dos semidioses no pudieran vencer a un emperador fénix y un fénix de hielo a menos que podrían obtener la hierba inmortal del espíritu del fénix celestial nin fén ahora sentía que era la conspiración de fén xi por supuesto que no sería tan estúpido como para creer realmente las tonterías de fén xi y quería hacer algo por ella él mismo entonces esto definitivamente no es tan simple nin fén se ha encontrado con demasiadas cosas de ese tipo incluso si es habitual acéptalo pero todavía tienes que estar atento de lo contrario no sabrás cómo moriste la hierba de hadas del fénix celestial es la única forma de salvar a fei fei no puedo perder esta oportunidad dijo min fén con firmeza xiao fén siempre estaremos de tu lado si siempre te hemos apoyado no hay ninguna razón es porque todos hemos pasado por tantas dificultades juntos y finalmente hemos llegado al presente cómo puedes rendirte y rendirte fei fei también es su buen amigo hermano de vida y muerte por lo que debemos hacer esto sea una trampa o no bai fengli sonrió y dijo tus amigos estarán muy felices de tener amigos como tú también deseo que despiertes a tus amigos lo antes posible bai fengli continuó llevando a todos a visitar la isla diwan y caminó hasta el final de la isla diwan después de salir de pie sobre la hierba plana mirando hacia la distancia vio una isla enorme como si fuera más grande que la isla diwan ser grande nadie puede cambiar la decisión que ninfeng tomó y lo más importante cuando vino aquí fue resucitar a fei fei ahora que hay una oportunidad tan buena ninfeng realmente no quiere perderla incluso si sabe que podría ser de feng si trampa luego arriesga debe dar algo e intercambiarlo con la otra parte de lo contrario como puede ayudarse la otra parte al ver que ninfeng había tomado una decisión tan decisiva todos no la refutaron la bendición de los dioses siempre es inesperadamente poderosa mágica y misteriosa este es dios el dios más deben seguir es la ley de la naturaleza ninguna forma de vida puede escapar de sus cadenas esas cosas misteriosas son difíciles de alcanzar y mucho menos entender a dios y una o sólo hace sus propias cosas de todos modos y no se preocupa por nadie es imposible molestar a un semidios si molestas a alguien no es diferente a buscar la muerte no importa cuán valiente sea daishin yu no se atrevería a hacer cosas tan estúpidas caminando todo el camino con todos un hombre vestido de encaje blanco y dorado se le acercó era guapo y hermoso como una flor sintió que las mujeres se volvían aún más hermosas este es el legendario hombre hermoso daishin yu de repente recordó que cuando vio a bai fengli el primer día su comportamiento fue muy extraño no sé por qué siempre sintió que los estaba monitoreando deliberadamente y lo que no se sabía pero bai fengli dijo que la cima del cielo es el lugar de fengli la fuerza de fengli es aterradora y sus tres ultimate douluos fueron entrenados por fengli bai fengli quien ha vivido aquí desde la infancia solía estar llena de miedo aquí pero lentamente comenzó a confiar en él no conoce la verdadera conspiración de fengli no si él no lo supiera sería imposible decir eso todos deben saber sobre fengli escucharon los arreglos de fengli y obedecieron todo sobre él por lo que deben saberlo daishin yu sabía que romper desde aquí no era algo malo pero fengli era tan astuto que no les daría una oportunidad por lo tanto solo se puede proceder en silencio y no se pueden encontrar fallas una vez que las fallas están expuestas pueden esperar la muerte final a veces la muerte no es terrible lo terrible es que no sabes cómo has muerto si te han torturado hasta la muerte o tienes que ser utilizado por la otra parte y luego hacer demasiadas cosas malas cosas que violan los principios de la conciencia que solo darán añado demasiada culpa feng es una loca no siente nada solo una super loca no le importa lo precioso de la vida pero la pisotea tanto como quiere siempre que sea feliz y se acabe nin feng odia más a este tipo de persona de lo contrario no estaría tan enojado de hecho hizo algo tan antinatural en privado e incluso el imperio oscuro fue liberado por ella abriendo secretamente el sello esta mujer es realmente aterradora pero Thor también dijo que esta vez el dios demonio debe ser eliminado por completo y que el imperio oscuro no puede tener la oportunidad de levantarse por completo solo cuando el dios demonio falle puede tener la oportunidad de salvar este mundo en ruinas y expulsar la oscuridad en ese momento señor Eurasian no le dijo con cuidado que era lo que puede traer pánico al mundo entero seguramente será una fuerza extremadamente poderosa ninfén comenzó a recordar lo que sucedió en el extremo norte entonces recuerdas los cinco dioses antiguos que te dijo el sumo sacerdote preguntó Dillard solo sé tres respondió ninfén los cinco protos son la tribu de las estrellas la tribu del dragón de hueso la tribu de los ángeles la tribu del dragón y los demonios todos son descendientes de dioses pero los últimos demonios son muy especiales creen en el dios demonio diablo el grande se dice que diablo el grande es el dios supremo en la antigüedad dirigió a sus descendientes en un intento de ocupar el continente de urugu otros los descendientes de los dioses se reunieron para atacar pero después de todo hay una gran brecha entre ellos y los dioses y no están al mismo nivel en absoluto esa batalla fue casi devastadora más tarde los dioses vinieron y la sellaron y sofocaron la catastrófica batalla di yard solo recordaba estos la información que quedaba de la antigüedad no era más que eso no había mucho registro mozú es la primera vez que escucho que la ambición es tan grande da y se sorprendió la raza demonio es muy fuerte el emperador oscuro está sellado sus dos grandes dioses la reina del abismo y el juicio plutón todavía están decididos a resucitar al emperador oscuro y lanzar otra guerra de invasión que es el mundo digno de su atención si nadie lo sabe tal vez solo el verdadero dios lo sabe ya o dijo pensativamente el emperador oscuro fue sellado y los mozú se retiraron del continente de un lo a donde fueron nin fen se volvió cada vez más curioso está en algún lugar de este mundo pero ya han tomado medidas lo que indica que la reina del abismo y el juicio plutón han venido con la voluntad del emperador oscuro eventualmente volverán a invadir aquí dijo yao las guerras son inevitables en todas las épocas pero batallas catastróficas como esta traerán desastres devastadores al mundo la familia de ángeles caídos es la mejor prueba de que son más fuertes y más aterradores que la familia de ángeles anterior entonces si dices eso las fuerzas detrás de la secta del alma celestial y la tienes los dos imperios en tus manos y luego invades de un solo golpe puedes ahorrar mucho poder realmente astuto nin fen recordó la escena en el imperio tiandou dedicar yu gi al emperador significaba amenazar al emperador para convertirlo en príncipes mientras el poder central del imperio esté controlado teme que las cosas fracasen es decir la gran competencia de zong men tres años después es el momento de su invasión el rostro de a xing yu parecía preocupado porque pensó en la escena fuera del imperio xing luo y era absolutamente inseparable de ellos si hay problemas devastadores en el imperio como resultado realmente será un pecador de todos los tiempos para evitar la lucha por el poder imperial ha estado dispuesto a esconderse en el imperio de abendou incluso si tienes una carta de tu padre ni siquiera puedes olvidar el imperio en crecimiento ¿verdad? la invasión de la raza demoníaca del continente douluo definitivamente no es tan simple como parece debería ser una acción planificada para que o simplemente ocupar o destruir todavía no sabemos ninfeng analizó cuidadosamente nunca había entrado en contacto con los demonios y no sabía qué tipo de poder tenían lo único que se puede asegurar es que la gran competencia de la secta la secta del alma celestial definitivamente aprovechará esta oportunidad para participar en una ola de cosas parece que debemos aumentar nuestra fuerza más rápido para desempeñar un papel vital en la guerra de catástrofes que puede ocurrir en el futuro y luchar por oportunidades para este mundo la repentina llegada de del alma hace mucho tiempo siempre prestarán atención a los movimientos de todas las partes una vez que encuentren algo lo recibiremos lo antes posible esta es nuestra bestia del alma pensando por nosotros mismos los humanos ahora que me doy cuenta creo que tú también tienes tus propias consideraciones en cuanto a la cooperación hagámoslo por el momento ya o dijo que ya no discutirá el asunto de la raza demoníaca después de todo todavía no conoce la situación de la otra parte los demonios no se rendirán fácilmente lo que significa que tienen suficiente confianza si el emperador oscuro realmente se recupera el mundo caerá en una tormenta oscura durante mucho tiempo en cuanto a quién puede cambiar el rumbo de la batalla todavía depende del futuro ahora parece que se han resuelto los entonces por qué no la mataron directamente fue degradada aquí o tenía alguna forma especial de escapar de las sanciones de los dioses aunque este mundo ha formado un sistema de defensa único durante mucho tiempo y hay guerras constantes entre humanos y bestias del alma también tienen una poderosa efectividad de combate las principales potencias de cada raza son capaces de destruir el mundo ¿Cómo pueden estas potencias pero no se puede escapar de ninguna piedad este fue el caso cuando nació el poder misterioso no todos pueden escapar de este destino lo mismo ocurre con las reglas de dios por lo que yunao tampoco lo tocaría el sistema de yunao no tiene reglas y el templo del oráculo celestial es una existencia más allá de los diez mil reinos y las reglas de los dioses pueden ignorarse por lo tanto yunao puede controlar los cielos y los mundos y no hay ninguna regla que pueda restringirlo se trataba de flander decano de la academia shrek el tío yu xiao gan el vicedecano y el decano asistente zhao wu y xiao fen cuando vieron la primera mirada de nin fen todos se pusieron de pie asombrados incapaces de creer lo que veían eres realmente tú xiao fen el maestro se acercó llorando incapaz de creer que fuera verdad han pasado cinco años han pasado cinco años desde que me fui y pensé que nunca volvería a verlo maestro soy yo respondió nin fen genial solo regresa solo regresa el maestro abrazó a nin fen de repente como si estuviera sosteniendo a su propio hijo él liuerlon no tienen hijos pero estos niños son como sus hijos biológicos y los tratan también como a sus hijos biológicos xiao fen se puede considerar que regresa estaban esperando sus noticias pero ahora todos excepto xingiu se han ido temporalmente liuerlon se acercó y dijo lo sé me lo dijo xingiu al ver a nin fen podrían estar molestos todos vinieron a preguntar que habían experimentado sospechó un poco xiao fen quiénes son estos dos al escuchar la pregunta del decano da xingiu solo notó que no le importaba demasiado la entrada de la universidad en este momento debido a que no tenían fluctuaciones de poder espiritual en sus cuerpos pensaron que eran personas comunes que escoltaban a nin fen de regreso nin fen no lo ocultó así que explicó este es el mayor ómela del territorio del mar del alma del trueno y este es el del mayor del territorio del mar del alma del trueno segundo todo el mundo es una persona de confianza y nin fen presenta ambas partes como una familia cuando escucharon la palabra disfrutar todos se sorprendieron esa fue la fuerza de super do un lo y dos de ellos vinieron directamente lo más importante es que incluso el y limberlón como título de un no pueden percibir las fluctuaciones del poder espiritual del otro que existencia tan aterradora es esta pronto todos conversaron y contaron a todos sobre sus experiencias a lo largo de los años los dos fieles se quedaron en silencio a un lado sin decir nada y los demás no se atrevieron a molestarlos después de todo son dos superpoderes y no hay nada de lo que otros no quieran hablar y a en realidad aceptó la herencia de los dioses es este el secreto que el maestro dijo antes y que no se puede contar preguntó daishin yu con sorpresa aproximadamente lo mismo la razón principal es que mi espíritu de artes marciales es demasiado especial se usó descuidadamente en la gran arena del alma luchadora de la capital imperial y casi trajo un desastre afortunadamente hay euroasiáticos de alto nivel de lo contrario realmente no me verás ahora ninfeng recordó que estaba un poco asustado el grupo de personas que te mataron debe estar relacionado con la secta del alma celestial dijo apresuradamente el maestro oh el maestro sabe algo preguntó ninfeng es posible que no sepas que ahora se han producido cambios extraños dentro del imperio tres años después se comparará la secta de todo el continente en primer lugar está representada por la secta del alma celestial y también han tomado la iniciativa de casarse con el imperio y han enviado una impresionante hermosa mujer el emperador jueven estaba fascinado por esa deslumbrante belleza creo que el propósito de la secta del alma celestial definitivamente no es simple dijo el maestro con seriedad secta del alma celestial que secta del alma celestial omiara y y y y parecían haber pensado en algo omiara cuestionó inmediatamente bajo mian es la secta la que solo se ha levantado en el continente durante unos años esquizul pensó omiara es realmente él su espíritu es un arco extraño continuó preguntando omiara si es un arco oscuro y extraño parece que el abismo y el veredicto realmente están llegando afortunadamente hay una alerta temprana la noticia debe enviarse de regreso lo antes posible omiara parecía preocupada su rostro triste oye un hombre con parálisis facial volveré primero por favor protege a se volvió hacia dilal y vio que estaba en silencio y luego dijo no seas tan rígido de todos modos eje el imperio oscuro no es el más aterrador el más aterrador es feng chi no puede dejarla vivir hasta el final tal vez ella es el enemigo que más necesita ser eliminado las guerras son inevitables en todas las épocas pero batallas catastróficas como esta traerán desastres devastadores al mundo aunque este mundo ha formado un sistema de defensa único durante mucho tiempo y hay potencias de cada raza son capaces de destruir el mundo como pueden estas potencias carecer de demonios la familia de ángeles caídos es la mejor prueba de que son más fuertes y más aterradores que la familia de ángeles anterior entonces si dices eso las fuerzas detrás de la secta del alma celestial y la quinta raza son la raza demoníaca ellos la secta del alma celestial quiere que gastes un soldado y un soldado primero tienes los dos imperios en tus manos y luego invades de un solo golpe puedes ahorrar mucho poder realmente astuto ninfen recordó la escena en el imperio tiandou dedicar yuji al emperador significaba amenazar al emperador para convertirlo en príncipes mientras el poder central del imperio esté controlado teme que las cosas fracasen pronto llegará a la gran competencia de thong men tres años después cuando estén listos para invadir el rostro de aishin yu también parecía preocupado porque pensó en la escena fuera del imperio star lu y absolutamente no podía deshacerse de ellos el plan de invasión del imperio oscuro debe incluirse en el gran concurso de thong men por lo que las cosas deben completarse rápidamente el y por un tiempo a través de esta pelea nin feng sabía que el alma marcial de bai feng era bail and difen y también era un alma marcial fénix superior con gran poder si no fuera por la evaluación una vez que usó todo su poder me temo que no sería fácil lidiar con ellos después de todo él es una potencia extrema han estado en el poder extremo durante muchos años no importa cuán poderosos sean nin feng y los demás todavía no tienen la experiencia de combate de bai feng sin embargo todos también recibieron algunas recompensas en esta batalla nin feng y bai yun aumentaron su poder espiritual pero acumularon una gran parte después de todo ya eran super dou lvo mientras que daishin y yu 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 fueron directamente promovidos al nivel 94 nin y aux we y a o y recibieron el anillo espiritual dado por dios y lograron alcanzar el nivel 93 ahora que los seis han alcanzado la fuerza del título de un lvo todos han aumentado su fuerza de cumpleaños y en la próxima batalla ya no le temerán al fénix ni al poder de la cima del cielo después de extraños en el imperio de abendou y el caos interno hizo que todo esto se escondiera muy lejos en el reino secreto de la cima del cielo nadie lo sabía y una hoy los demás fueron desde el centro del mundo pirata y rodearon un gran círculo y finalmente llegaron aquí y descubrieron la verdad más allá de los cielos y todos los reinos hay un nivel supremo y desapegado ignorando todas las reglas incluyendo el templo de los oráculos celestiales todos están más allá del mundo sin excepción después de obtener la herencia del templo del oráculo celestial actualizó al emperador divino un guadmin al alma divina suprema y este poder había alcanzado el más fuerte cabe decir que no hay nada comparable a los cielos y mundos esta es realmente quieres seguir escalando en el título de un no es tan simple este no tiene un excelente talento innato y capacidad de comprensión nunca se puede poner un pie en un pico más alto el tiempo parece ser limitado pero cuando comienzas a practicar la cultivación en realidad está condenado a que el tiempo pase rápidamente haga un buen uso de cada punto de su tiempo para lograr lo que desea lograr forzándose a completar este asunto dentro del tiempo especificado como si estuviera construido de manera tan inteligente definitivamente obtendrá mucho el tiempo no depende de cuánto tengas sino de cómo lo uses esta es la verdad y bayu también recibió la guía de dos potencias extremas por lo que pudo entender tan rápido y mejorar tan rápido es realmente difícil decir del nivel 88 al nivel 91 en un año pero bayu si lo hizo significa que su capacidad de comprensión ha alcanzado ese estándar y puede hacerlo ninfeng es diferente a todos los demás es un individuo especial por lo que bayu no se compararía con ninfeng porque no es comparable no sólo comprende esta verdad sino que los socios también la comprenden bayu ha llegado a la posibilidad de cuál es el método y ataque más poderoso de tit le ou lu por favor dime cuál es tu novena habilidad espiritual ninfeng y au xue tenía mucha curiosidad acerca de cuál sería la novena habilidad espiritual de bayu y quería verla xiao y por qué no se lo muestras a todos sucede que todos están aquí ahora y los dos mayores también están allí dijo u al darse cuenta de que puede ser liberado se decidirá si abrir directamente las habilidades de dominio o no es necesario tener un viaje psicológico considerar muchos factores y luego sacar las conclusiones correspondientes bayu había visto el dominio de la tienda del trueno lanzado por ninfeng y el dominio del demonio del trueno los cuales eran dominios muy poderosos punto los atributos de dominio y su fuerza también aumentaría mucho bayu no sabía qué efecto podría traer su dominio todavía no lo había usado y sólo conocía una idea aproximada después de experimentarlo en persona lo tendría claro así que ahora está lo más lejos posible de todos todavía un poco preocupado pero está bien la primera vez que estaba tan nerviosa me gustó onyara y fengli también lo siguieron y de dominio bayu respirando ajustó su estado y rápidamente condensó el poder de su alma liberando las nueve almas marciales del emperador fénix los nueve anillos de alma de color púrpura púrpura negro 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 rojo rojo y rojo aparecen uno por uno en el cuerpo esta coincidencia de anillos de alma ya es un método de coincidencia muy alto que puede tener trescientos mil años y cuatro mil años es suficiente mostrar sus esfuerzos y también puede probar su fuerza después de que los nueve anillos espirituales se iluminaron los ojos de bayu se volvieron agudos y al mismo tiempo el noveno anillo espiritual parpadeó deslumbrantemente punto entonces dentro de cien metros la velocidad del aire se aceleró repentinamente el viento comenzó a aparecer y luego se condensó en un huracán se hace cada vez más grande y más obvio incluso las nupes en el cielo sintieron la atracción y de repente el cielo y la tierra se agitaron en sólo unos momentos un tornado gigante que atravesó el cielo apareció en un rango amplio todos se estiraron dentro del alcance del tornado gigante y sintieron la fuerte sensación de hormigueo del huracán apresurándose para usar su poder espiritual para comenzar a resistir la habilidad espiritual de bai yu realmente no estaba cubierta aunque trató de controlarlo todavía pudo atacar a nin feng y los demás tanto bai feng y como ome la no hicieron nada pero se quedaron quietos y miraron en silencio aunque esta habilidad espiritual es poderosa todavía no causará ningún impacto contra los dos poderes extremos y no usaron ni un rastro de poder espiritual pronto cuando el tornado gigante tomó forma el mundo exterior también cambió su apariencia todo el tornado parecía haber atravesado las grietas del tiempo y el espacio llevando a todos a un espacio extraño que pertenecía al mundo personal de bai yu el mundo del dominio campo de tormenta furia de tormenta en este dominio los atributos de viento de bai yu aumentan en un 200% y su velocidad aumenta en un 200% en este dominio bai yu puede aparecer con el poder de un huracán por lo que es invencible excepto en este dominio ser destruido de lo contrario será el maestro absoluto en este campo el poder del tornado gigante sigue siendo aterrador y bai yu no ha liberado todo su poder para lanzar este truco puede llegar a este nivel nin fen abrió el cuerpo físico y no hizo mucho más nin xiaoxu liberó la cuarta habilidad espiritual la falda de esmate de color para resistir la erosión del huracán mirar a bai yu en el cielo era como mirar a feng xen noble y majestuoso el campo de yaoyu todavía es muy bueno dijo daishin yu en voz alta de pie en el borde de la falda de esmate de colores nin fen dijo las habilidades de dominio tienen este nivel y el efecto de aumento es mayor que el de los maestros de alma auxiliares de titlet dou lvo así que si también tienes tu propio dominio naturalmente lo sabrás entonces no lo sabremos hasta que alcancemos el título dou lvo siento que mientras crea en mí mismo puedo hacerlo al ver que casi estaba hecho bai yu inmediatamente retiró sus habilidades espirituales y de dominio y aterrizó lentamente frente a todos los del cielo las habilidades de dominio son naturalmente muy poderosas se puede decir que una habilidad de dominio es el capital más salvador de vidas de dou y y el método de ataque más fuerte bai yu la obtuvo por primera vez y aún no la había usado porque temía no poder controlarla no se preocupe ya que es su dominio definitivamente puede controlarlo lo más importante es usted mismo porque usted es el liberador y el maestro de dominio en el dominio así que no tenga miedo dijo omara si puedes tratarnos a él y como oponentes posible explicó bai fengli también inmediatamente está bien entonces lo intentaré dijo bai yu para ser honesto el corazón está muy intranquilo después de todo lo primero es usar esas habilidades el llamado dominio es en realidad una habilidad muy poderosa basada en el rango si el liberador está en el dominio se aumentarán todos los atributos y algunas habilidades del dominio en el interior el existencia inmortal a menos que el dominio se rompa o el poder de su alma se agote entonces puede hacer que las habilidades del dominio pierdan su efecto sin embargo mirando la situación normal el liberador debe tener su propia consideración y es imposible dejar que tal situación aparezca en él y también es muy cauteloso al usar las habilidades de dominio la luz original es la fuente de toda luz el comienzo de todo el poder de la luz original ignora todas las leyes porque también puede representar todo por sí mismo incluso el templo de los oráculos celestiales más poderoso no puede mover sus raíces esta es la luz original más fuerte el verdadero hombre fuerte desdeña hacer cosas innecesarias incluso un dios tan fuerte todo lo que está dentro de las reglas es nada y todo lo este es el poder de dios sin embargo cuando bayu caminó durante unos minutos volvió a ver el frondoso árbol y el paisaje circundante no cambió mucho cómo va esto obviamente este camino me resulta muy familiar y es imposible ir en la dirección equivocada pero por qué tengo una sensación extraña había un corazón digno y cuando vio el gran árbol por tercera vez hizo una marca en el tronco no creía en este mal y siguió adelante su corazón ya estaba tenso punto cuando regresó al lugar nuevamente bayu no pudo evitar rugir quién quién es la situación es obvia no es su propio problema sino el problema aquí debe ser alguien que haya hecho algo desde la tercera vez que hizo la marca tuvo dudas no se confirmó realmente hasta la cuarta vez continuando tan pronto como su voz bajó un fuerte viento comenzó a soplar salvajemente y una voz extraña dijo un pensé que no lo encontrarías las voces venían de todas las direcciones al mismo tiempo pero estaban completamente sincronizadas como si sólo una persona estuviera hablando en este momento las corrientes de viento no muy lejos continuaron convergiendo formando un enorme vórtice de viento y una figura que se avecina salió de ese vórtice la expresión de Bayou se volvió seria de inmediato y al mismo tiempo el poder espiritual en su cuerpo ya había comenzado a funcionar no fue hasta que la figura apareció completamente fuera del remolino que se pudo ver con claridad el hombre vestía una capa blanca con una capucha de botonada la capa estaba bordada con un patrón de fénix con hilo de seda dorado pero el patrón parecía estar aplicado alguna magia mágica realista como si estuviera vivo quién eres tú por qué me estás siguiendo el hombre misterioso caminó lentamente y dijo con voz tranquila es bueno verte hijo del maestro de la secta tan espero que este sea un buen comienzo mujer Bayou se sorprendió la voz de la otra parte es delicada y suave con un poco menos de magnetismo obviamente es la voz de una mujer pero en mi propia impresión no conozco a una mujer así con esta duda Bayou preguntó cuál es tu propósito al preguntar sobre mi secta tan la persona misteriosa sonrió levemente y luego en este momento el viento circundante se disipó y la persona se sintió atraída por las miradas de la otra era una mujer joven pero sus ojos estaban cubiertos por un velo blanco incapaz de ver sus ojos pero era innegable que era una mujer deslumbrante su cabello es de un blanco grisáceo brillante peinado hacia atrás cuidadosamente y su cabello largo y flexible casi la llega a los talones tejido en extrañas trenzas esas extrañas trenzas son como las largas plumas de la cola de un fénix aparentemente nada el peso ondeaba suavemente con la brisa la mujer miró a bai yu con una expresión sospechosa en su rostro y dijo suavemente mi nombre es feng si después de tanto tiempo tengo mucha suerte de poder ver al emperador fénix despierto de nuevo bai yu no relajó su vigilancia debido es el propósito no importa cuál sea el propósito de la otra parte definitivamente no es algo bueno feng sonrió levemente y dijo he conocido a tu madre dijo que eres un niño muy especial y un niño muy obediente al escuchar esto la cara de bai yu cambió drásticamente y rugió maldita sea que le hiciste a mi madre cuál es tu intención al ver que bai y otras cosas no tienen nada que ver conmigo feng si verdad no importa cuál sea tu propósito tratar de ser desfavorable para la secta tan es mi enemigo bebe el poder espiritual en el cuerpo se liberó instantáneamente y el nueve emperador fénix gritó con un grito punto los tres anillos espirituales de color amarillo morado y morado aparecieron al mismo tiempo punto al mismo tiempo la hoja de viento el cuerpo se levantó del polvo e innumerables hojas de viento se precipitaron hacia feng si como un rayo no importa quién sea el oponente y qué propósito tenga incluso si lucha por su propia vida debe defender la secta tan y nunca sucumbir a sus enemigos la figura se quedó en el aire y al mismo tiempo que el tercer anillo espiritual ya estaba encendido era su tercera habilidad espiritual wind demon slash tras el ataque de la hoja de viento de golpe crítico ambas alas se agitaron y la figura cayó como la velocidad de la luz y el objetivo también era feng si es un dolor de cabeza ser un niño realmente impaciente sabes frente a un bai yu tan maníaco feng si parecía muy tranquilo a pesar de que la crisis se acercaba todavía estaba inmóvil con una sonrisa amable en su rostro y en el momento en que el ataque de bai yu estaba frente a sus ojos feng si agitó su mano tan suavemente que el ataque de bai yu se desintegró directamente y el propio bai yu cayó al suelo tan fuerte los latidos del corazón de bai yu se aceleraron repentinamente y ella y ella no estaban al mismo nivel en absoluto como luchar contra esto no importa como su tercera habilidad espiritual fuera una habilidad espiritual de mil años había condensado la mayor parte de su poder espiritual en windemones slash en este momento pero fue fácilmente desmantelado por la otra parte punto la brecha en realidad no era tan simple como uno o dos niveles dijiste que no me escuchaste para terminar tan impaciente si realmente fuera tu enemigo me temo que ya estás muerto porque iba a perder el tiempo contigo aquí feng si sonrió y se acercó no se vio afectado por la situación en este momento pero aún era accesible no soy tan estúpido como para pensar que no estás aquí para buscar problemas bai yu todavía no relajó su vigilancia y en este momento no debe dejarse cegar por falsedades oh todavía es tan problemático feng y estaba indefenso pero pronto volvió a la calma al ver que bai yu se trata a sí mismo como un enemigo tiene que explicar estoy aquí para ayudarte y nunca haré nada desfavorable a la secta tan puedes ver que no voy a hacerte daño entiendes el significado de pensé que sería tenía dudas en su corazón y todavía no quería confiar en esos extraños porque eres el heredero de dios estoy aquí para protegerte y guiarte no quieres cumplir los deseos de tu madre siempre que pases la prueba tus deseos se harán realidad siempre que tomes una buena decisión también puedo ayudarte protegen a tan set juntos que tal este trato bai yu les contó a todos sobre la escena cuando vio por primera vez a feng y sólo ahora descubrió que todo era su conspiración y lamentó haber tomado esa decisión xiao yu no tiene la culpa de ti no lo sabías al principio todos estaban charlando ai fei fei se despertó de un sueño profundo después de usar la hierba inmortal del fénix celestial en nin fen fei finalmente te despertaste nin fen abrazó a ai fei fei muy feliz ai fei fei sonrió suavemente acurrucado en los brazos de nin fen con una cara feliz bai yu cuestionó de inmediato y al mismo tiempo sintió una tremenda presión por parte del oponente la fuerza del oponente es más fuerte que la suya así que si la persona que viene no es buena me temo que me plantarán aquí hoy este extraño espacio estaba completamente aislado del mundo exterior y también trató de usar su poder espiritual para salir corriendo pero desafortunadamente no sirvió de nada además del conflicto de poder yunao debe administrar el mundo donde los demonios están desenfrenados este mundo debe ser gobernado adecuadamente y todos los demonios deben ser eliminados este mundo está lleno de muchas incógnitas quizás este mundo existía cuando el universo se estableció por primera vez enterró a los dioses y demonios y enterró demasiados secretos nadie puede saberlo todo incluido el propio yunao pero cómo puedes estar seguro de que puedo tener éxito o realmente piensas que hoy estaré aquí y luego escuché esta serie de cosas o se trata de ti me empujaste al borde del abismo déjame luchando solo da mucho miedo bueno verdad entonces aceptas o rechazas si quieres que vivan o mueran lo decides por ti mismo pero después de tomar esa decisión incluidos tus amigos nunca será posible salir de aquí hice todo por ella el poder del templo eterno no quiero lastimar más a los inocentes así que por favor dime tu respuesta herir a los inocentes gracias por hablar realmente eres un tipo repugnante daishin yu no supo cómo responder por un tiempo porque ambos lados eran las personas más cercanas a él cómo podía tomar esa decisión uno tenía que sacrificar uno era la elección más difícil del mundo o fingir estar de acuerdo y luego encontrar una manera de salir primero ayude a mis padres a escapar y luego regrese y cuéntele a shiaoz en el asunto en secreto de todos modos están los mayores o meila y definitivamente pensarán en una manera de lidiar con eso ahora no es el momento de ser fuerte ni es el momento de ser inspirador debes tomar una decisión para ganar la primera línea de la vida de lo contrario no habrá ninguna posibilidad daishin yu miró a zuzuki ni dai nubai de nuevo y luego respondió resueltamente está bien te lo prometo pero tienes que mantenerlos a salvo puedes hacerlo fen shia sintió con satisfacción y dijo muy bien puedo garantizar su seguridad por supuesto pero también espero que puedas conocer tu promesa el lindector actual del heredero de tor no se ha abierto por completo no es demasiado tarde para esperar hasta que sea el momento adecuado también el tuyo mantén la boca apretada y no puedo garantizar que mueran cuando daishin yu escuchó estas palabras comenzó a entrar en pánico inexplicablemente pero ahora cuando vi a mis padres me reuní de esta manera lo cual es realmente un poco inesperado zuzuki no había visto a su hijo por mucho tiempo y estaba llorando ella susurró al oído de daishin yu el otro extreme douluo que nos protegía fen ki dejó la parte superior del cielo tal vez fue para hacer algo importante por lo que toda la parte superior del cielo podría haberse convertido en dos dejando solo a fen ki y uno del cielo arriba consagrado a la cima al escuchar esto daishin yu pareció despertar parecía que ahora era la mejor oportunidad si piensa en una forma de restaurar la fuerza de sus padres existe alguna posibilidad la fuerza del mayor onyara no tiene por qué temerle a fen ki en absoluto si este es el caso significa que todavía hay una posibilidad y todavía hay una posibilidad de luchar mamá no te preocupes definitivamente los salvaré a ti y a papá haré lo que diga y definitivamente no los decepcionaré ni a ti ni a papá está bien si no haces cosas estúpidas solo agárrate a fen ki ella no nos hará nada a muva y a mí por el momento todo lo que necesitas hacer es ser paciente observar los cambios y luego encontrar una manera de salir lo más feliz para mí siempre y cuando salga de aquí primero fen ki no puede hacer nada contigo lo sé entonces me voy ahora daishin yu también quería quedarse aquí para siempre pero no tenía tanto tiempo para sí mismo por lo que tenía que planificar las cosas de inmediato en lugar de esperar a morir ahora que conoces el verdadero rostro de fen ki no puedes darle ninguna oportunidad de hecho en el corazón de daishin yu ya tenía una idea todo depende de la evaluación de seguimiento de by yu despídase de netero do uluo zu zuking daishin yu abandonó el bosque del cielo nunca se encontró con fen xi y parecía haberse ido realmente dejando ski islan regresando a emperor fuenix islan regresó en silencio a su habitación acuéstese en la cama y piense detenidamente sobre el problema xiao xui y aohie tienen la luz de la curación su poder puede ayudar a mamá y papá a recuperarse esta es una excelente oportunidad aunque toma tanto tiempo poder usarlo una vez se les debe pedir que lo usen debes rescatar a tus padres antes de poder continuar eso es eso es todo piense en todo luego acuéstese listo para dormir el día siguiente cuando todos fueron llamados al templo de fenxen daishin yu siempre había mantenido un corazón nervioso realmente no podía enfrentar a fenxi una mujer de mente cruel parece que una mujer hermosa no necesariamente tiene un corazón limpio brillante y santo y una mujer con un corazón vicioso como ella es realmente aterradora sumo sacerdote mi sexta prueba es el abismo del viento que debo hacer preguntó bai yu no se preocupe necesita que sus compañeros lo ayuden a completar este nivel y ellos también obtendrán algunas recompensas el abismo no es tan fácil de pasar por lo que debe estar completamente preparado dijo fenxi luego llamó a bai fengli al templo del viento y le pidió a bai fengli que los llevara a la entrada del abismo del viento esta es la sexta prueba de bai yu todos actuarán juntos lo que significa que es el mejor momento para dejar las cosas claras a todos pero en el área de evaluación fenxi no podía darse cuenta de que les había dicho a todos la verdad después de todo fenxi no tenía la capacidad de tener tan buenos oídos y podía escucharlo incluso a lo lejos pero bai xingyu todavía estaba nervioso temeroso de quedar expuesto si lo descubrían al llegar a la entrada del abismo del viento es una ruina antigua hay una puerta espacial misteriosa en el frente con un algo alrededor como si pudieras viajar a otro tiempo y espacio esta es la entrada al abismo del viento te diré cómo completarlo mientras sigas avanzando y llegues al final del abismo se puede considerar que has completado esta evaluación lo recuerdas claramente dijo bai fengli con seriedad mayor fengli lo recordamos claramente respondió bai yu realmente no puedo decirlo a la ligera tengo que pensar en una manera de salvar a mis padres antes de tomar una decisión por primera vez está bien puedo darte tiempo para hablar con tu madre después de la conversación vuelve y trátalo como si no hubiera pasado nada el heredero de thor no se irá por el momento así que tienes que aprender más sobre él dadas las circunstancias todavía existe la posibilidad de preguntar sobre la información del him del dios del trueno fengli desapareció instantáneamente después de hablar cuando no pudo sentir su respiración en absoluto daishin yu se dio la vuelta y abrazó a zuzuki mamá lo siento lo siento culpo mi incapacidad para protegerte a ti y a papá lo siento mucho lloró esta es la segunda vez que llora desde que era un niño la primera vez que vio la carta de despedida de sus padres en ese momento casi renuncia a sus ideales y cae en el dolor no ha podido salir de la sombra pero aún así consideraba ese asunto como lo más profundo de su corazón y no quería mostrarlo el destino es así la fuente de poder le ha dado a yuna a un poderoso poder de combate cubre una amplia gama y puede atravesar muchas fuerzas y el origen del mundo también corre bajo su control y el origen del poder no está nada mal en la etapa inicial del establecimiento de la misión del sistema las recompensas por completar las misiones del sistema son generosas también fue por esto que yunao realmente ganó el poder más fuerte y el poder eterno la llama eterna arde iluminando el mundo interior nuestra luz curativa es una habilidad de fusión de alma marcial en la categoría de dominio envía el 100% de curación grupal y recuperación grupal lo que significa que restaurará directamente a todos al apogeo no importa cuánto consumas puedes hacerlo nos consume mucho a los dos después de usar su poder espiritual y su cuerpo toma un año antes de que pueda continuar usándolo un año durante tanto tiempo no sería fácil de usar casi así que no es un último recurso definitivamente no lo usaremos aún necesitamos aumentar y defenderte una vez que uses esta habilidad de fusión de artes marciales no tendremos poder espiritual para ayudarte ninx y auxue no esperaba tal resultado con la habilidad de fusión de artes marciales tomó tanto tiempo poder usarla nuevamente realmente precioso pero el efecto de esta técnica de fusión de artes marciales es muy poderoso a nivel de dominio también se puede curar a gran escala y es una habilidad que puede cambiar el rumbo de la batalla cuando se trata del imperio oscuro por supuesto es mejor ser cauteloso ninfen dijo esto también se debe a que actualmente solo tienes la fuerza del alma santa y el poder del alma y la resistencia física no son suficientes cuando alcances el título de ulbo tal vez el tiempo sea más corto también creo que xiao fen tiene razón mientras alcances el título de ulbo tal vez el tiempo sea más corto esto no es imposible porque ninfen tenía especulaciones similares antes pero todo alcanzó su predicción más básica por lo que ninx y auxue y luau xiaojie le creyeron completamente desde que se completó mi quinta prueba quiero completar el último enlace adicional para tor samer y luego iremos directamente a la cima del cielo que tal dijo minfen por supuesto que no hay problema la mejor y más adecuada preparación es lo mejor todos te apoyamos está bien entonces iré a desafiar el noveno nivel mañana lo desafiaré solo aunque todavía no he alcanzado el super douluo en mi nivel de cultivo mi fuerza no se ha perdido ante el super douluo ordinario en absoluto y lidiaré con el primer medio millón de años diez ojos thunderbird no debería ser un gran problema ninfen dijo el anillo de fusión ya es posible ahora tor samer también tiene ocho anillos espirituales y el alma marcial de tor ha alcanzado los nueve anillos el poder de fusión del anillo no es algo que el thunderbird de diez ojos pueda competir por lo tanto ninfen está absolutamente seguro de que puede derrotar al thunderbird de diez ojos y completar el noveno anillo del martillo de tor todo el anillo espiritual del martillo del dios del trueno también fue arreglado por el dios del trueno pero también tenía sentido al menos no sería tan problemático buscar bestias espirituales adecuadas tor lo suprimió en la eterna tierra santa considerando la llegada de este día por lo que se preparó con anticipación ninfen sintió que tenía mucha suerte no sólo tenía un raro espíritu de artes marciales de tres vidas sino que también aumentó su eficiencia tan rápidamente con la ayuda de todos el martillo de tor estaba a punto de alcanzar el noveno anillo esto hizo que el corazón de ninfen estuviera más satisfecho y feliz en la cima del cielo tenemos que atravesar el bosque oscuro parece que hay el único camino hacia el imperio oscuro por lo que nuestra preparación previa es muy importante dijo bai yu porque cuando fue a la cima del cielo para aceptar la prueba de dios fenshi se lo contó pero no sabía dónde estaba ahora el imperio oscuro el imperio oscuro está en el continente suroccidental donde está sellado por dioses pero parece que no hace mucho tiempo se ha desplazado hacia el sudoeste del continente de ulvo limitando con el continente de ulvo por lo que el imperio oscuro ha tomado medidas ya lo hemos comprobado antes dijo homeara y pudo ver que también odiaba mucho al imperio oscuro ese es el enemigo común del mundo entero si no se elimina traerá catástrofes inesperadas al mundo ninfeng ya había visto el poder del imperio oscuro y dos de ellos tenían la fuerza del imig douluo uno puede imaginar el concepto de que todo su poder se concentra juntos si todas las razas en el continente douluo no estuvieran unidas definitivamente no serían los oponentes del imperio oscuro por supuesto ninfeng llevaría a shrek a convertirse en el pionero del continente y la columna vertebral para romper el imperio oscuro has visto el poder del imperio oscuro así que no quieres mejorar tu fuerza rápidamente enfrentándote al imperio oscuro que puede atacar el continente douluo en cualquier momento no hay muchas posibilidades de victoria dijo omara también sentí la ansiedad de xiaojin parece que algo ha sucedido en el continente pero ahora no podemos ir allí dijo xiaolei de repente entonces devuelve a feife y a la vida lo antes posible y regresaremos directamente al imperio douluo continente abendou para ver que sucedió xiaolei y xiaojin son telepáticos entre sí una vez que haya algún trastorno emocional podrán detectar la anomalía por primera vez por eso xiaolei dijo eso ninfeng no conversó con todos por mucho tiempo y mañana tendrá el desafío final hoy descansará bien y tratará de terminar con el área del tundersul sea lo antes posible y luego irá a la cima del cielo ninfeng no practicó esta noche xiaolei había estado tranquilamente a su lado hasta que ninfeng se duemió xiaolei estaba a punto de cerrar los ojos y descansar la noche no es ni larga ni corta pero es suficiente para permitir que las personas descansen lo suficiente para mantener un estado mental suficiente para enfrentar los desafíos de hoy como siempre ninfeng llegó al pie de la montaña sagrada de leí y vio que todos también iban xiaolei siguió a ninfeng durante todo el camino y todos vinieron a animar a ninfeng xiaozen tenga la seguridad de luchar rezaremos por usted dijo daixing yu xiaozen todos creemos en ti ninfeng respondió muy conmovido gracias lo lograré no hay mucho que decir todos en shrek así como xiaolei abordaron juntos la montaña sagrada del trueno y llegaron al salón sagrado del trueno y vieron a eurasia y yo me la meditando y practicando estás aquí eurasia no abrió los ojos pero pudo sentir quién venía sé que elegirías de esta manera así que te he estado esperando durante mucho tiempo eurasia continuó y luego abrió la puerta de la eternidad mayor cuando esta batalla termine me iré hay cosas más importantes esperando que las complete también estoy feliz de tener su confianza y ayuda en mí dijo ninfeng no seas sensacional vete ahora eurasia no quería afectar el estado de ninfeng en este momento por lo que actuó muy en serio ninfeng asintió luego miró a sus amigos y a oleí antes de darse la vuelta y entrar en la eterna tierra santa hoy sólo él desafió el noveno y último nivel con thunderbird de diez ojos y todos los demás sólo podían esperar afuera después de todo la técnica de fusión espiritual también es muy poderosa es muy poderoso tener una técnica de fusión espiritual es necesario saber que la técnica de fusión espiritual puede superar a un maestro espiritual de nivel superior una técnica de fusión espiritual con un poder de ataque super fuerte y un poder destructivo puede incluso matar a tit le doluo en segundos por supuesto al menos el maestro espiritual que realiza habilidades de fusión marcial no debe ser menos que contra por lo tanto los requisitos para las habilidades de fusión de artes marciales siguen siendo bastante altos y sólo cuando se puede lograr ese requisito se puede lograr el efecto deseado la posibilidad de que la llama eterna arda es grande y es eterna mientras la llama siga ahí todo puede continuar yuna obtuvo un poder tan enorme sin embargo cuanto más poderoso es más difícil es controlar a los demonios además el poder del demonio del corazón hace que muchas cosas tengan limitaciones y es casi imposible querer un espacio más amplio todavía había casi 100 millas de distancia del imperio tiandou una hermosa sombra corría a lo largo del camino y rara vez se detenía en el medio desde la distancia la figura es hermosa pero no demoníaca suave pero no encantadora pero dará a las personas un ensueño infinito regresó sola y no dejó que nadie se dirigiera a ella pero también fue muy cautelosa cuando cruzó un pequeño arroyo se detuvo de repente con los ojos fijos en el gorgoteo del arroyo como si hubiera sentido una llamada este es el cuerno del mar ahí feife y susurró una hermosa sonrisa apareció de repente en su rostro el corazón que había estado en silencio durante mucho tiempo se abrió de nuevo lo que fue más alegría ahí feife y nunca le ha dicho a ninfen que de hecho el cuerno del mar tiene la función mágica de transmitir información y ella puede sentirlo a través de una transmisión de sonido especial incluso si está a miles de kilómetros de distancia todavía puede detectarlo por fin puedo verte de nuevo ella no continuó en el camino sino que se sentó a la orilla del arroyo y escuchó en silencio la hermosa e impecable melodía los dos pensamientos se encontraban silenciosamente en este momento pero no se conocían pero es precisamente esta escena de mezcla de emociones y disciplinas la que es aún más profunda ahí feife y olvidó gradualmente que iba a continuar en la carretera por lo que se sentó allí todo el tiempo mirando obsesivamente el arroyo observando con atención ella está completamente integrada en él pero hay una sonrisa en la comisura de su boca abuela yo realmente no puedo realmente no puedo después de un tiempo una vez más sostuvo su mirada con firmeza y se movió hacia el imperio de Abendou no sé cuándo se detuvo Ninfeng el cuerno del mar en su mano en realidad brillaba con una luz tenue bajo la refracción de la luz de la luna pero a Ninfeng no le importaba y todavía miraba a lo lejos el cuerno del mar el sonido del mar es realmente melodioso y fascinante esta es la melodía del anhelo susurrando suavemente la cara de Ninfeng tiene un poco más pero preferiría mantenerlo así que pensar más en ello no fue hasta altas horas de la noche que Ninfeng estuvo a punto de levantarse y regresar cuando se fue no se olvidó de mirar nuevamente en dirección al mar de regreso al dormitorio se duermió sin pensar en nada durante los siguientes tres días todos estuvieron relajados pero Aifeifei aún no apareció cuando llegó el cuarto día el maestro sugirió que todos fueran primero a la gran arena de lucha la luz de la esperanza en el corazón de Ninfeng pareció encenderse nuevamente tan pronto como el grupo caminó hacia la entrada de la academia vieron una figura hermosa y exhausta y la figura también los notó se veía muy cansada como si fuera causado por correr todo el día pero no se quejó pero cuando vio a todos había una cálida sonrisa en su rostro Feifei estás aquí te hemos estado esperando durante mucho tiempo Ninsh y Auxue y Wolin corrieron primero y Ninfeng quería ir allí también pero no sabía por qué así que su cuerpo simplemente no escuchó ¿qué te pasa? ¿no quieres verla? ¿realmente no quieres verla? ¿te mueves un poco? aunque haya pasado mucho tiempo está bien sentí vacilación en mi corazón pero no podía moverme Wolin y Ninsh y Auxue ayudaron a Aifeifei a caminar ella también enfocó inconscientemente su mirada en Ninfeng en este momento los dos finalmente se enfrentaron pero había una sensación de indescriptibilidad todos mucho tiempo sin vernos Aifeifei habló primero luego miró a Ninfeng y continuó Xiaofen mucho tiempo sin vernos Ninfeng de repente se sintió nervioso y respondió con ansiedad está bien está bien no te veré el corazón caótico se tranquilizó pero el regreso sano y salvo de Aifeifei fue por supuesto algo bueno y debería estar feliz Aifei ¿por qué te ves tan cansado? no tienes que apresurarte para volver todos te estaremos esperando Ninsh y Auxue preguntó preocupado también quiero ver a todos de nuevo así que volví rápidamente con ansiedad lo siento mucho quiero que te preocupes Aifeifei dijo en voz baja el maestro y Liurlon sonrieron y el maestro dijo está bien volver y está bien volver ya que Aifeifei está aquí la enviaremos de regreso para que descanse y descanse e iremos a la Great Fiftingsul Arena cuando nos recuperemos gracias profesor acompañada por Ninsh y Auxuei y Wolling ahí Aifeifei regresó al dormitorio y debido a que el cuerpo estaba demasiado cansado se fue a dormir durante este periodo Ninsh y Auxuei y Wolling nunca se fueron y se quedaron con ella pero cuando Ninfen recordó esos eventos pasados de repente sintió que le zumbaba la cabeza y quiso despertar a Feifei de inmediato sin embargo primero deben deshacerse de Fenshi de lo contrario las consecuencias serán graves todos golpearon directamente el templo del viento Baiyu vio que todos venían y regresó al equipo eres realmente increíble no puedo detectar esto eh dijo Fenshi con enojo y pudo ver que ahora estaba muy enojada hoy es tu fecha de muerte Fenshi dijo Dain Mubai con fiereza eso depende de si tienes esa habilidad las dos partes dejaron de decir tonterías y se enfrentaron directamente Bai Fengli y Fenghi trataron con todos en Shrek así como con un semidioso Mela pero ahora Dain Mubai Zuzuki y los espíritus marciales están fusionados y también se pueden comparar con semidioses Fenshi y Bai Fengli no son oponentes en absoluto además de los siete demonios de Shrek que han alcanzado el título de Uluo ya hay ciertos la efectividad de combate de la montaña se ha fortalecido y la contención de ida y vuelta también ha causado muchos problemas a Fenshi y Bai Fengli es solo que no ha pasado mucho tiempo antes de que Fenshi y Bai Fengli puedan resistir su ataque grupal ya están muertos Bai Yu no quieres realizar una evaluación de la posición de Dios Fenshi todavía quería inducir a Bai Yu no gracias por tu amabilidad sin darle una oportunidad a Fenshi y Bai Fengli Dai Mubai Zuzuki y Yome la los aniquilaron directamente a los dos con el golpe más fuerte Fenshi fue derrotada directamente y ni siquiera entendió que perdería contra su propio grupo de piezas de ajedrez de repente su voz suave la apartó de la hermosa melodía pero la sonrisa original de su rostro desapareció las lágrimas le humedecieron los ojos ella recordó algo su apreciación original llegó a un abrupto final y su rostro estaba más melancólico e impotente se puso de pie de repente se enjugó las lágrimas con las mangas y se volvió para continuar por el camino pero volvió a mirar la corriente gorgoteante que fluía tranquilamente con el océano de la melodía nace un poder misterioso y el demonio del corazón emerge instantáneamente sin importar cuán poderosas sean las personas incluso los dioses la resistencia del demonio interior es un proceso indispensable y todo lo que Yunao necesita hacer es derrotar a su demonio interior todas las funciones de Uges están aquí y el primer sentimiento de Yunao en este mundo es mágico porque en Douluo nunca se había sentido así antes era misterioso y maravilloso el poder de la tierra está despertando y el misterio también desciende los dos solían ser el último Douluo del continente Douluo en la memoria de Daishin Yu dejaron el imperio porque buscaron las reliquias de la herencia del dios porque las reliquias de la posición de dios son herencia aquí tan pronto como Daishin Yu se acercó a Zuzukin miró a Daimubai que estaba inconsciente y Daishin Yu preguntó mamá ¿qué diablos está pasando? ¿por qué tú y papá están encerrados aquí? Zuzukin sonrió y respondió esta es la conspiración de Fenshi cuando mi papá y yo encontramos las reliquias de la herencia divina entramos en la cima del cielo debido a una colisión accidental porque las reliquias de nuestra herencia divina están aquí y no me importó en ese momento todavía hay gente fuerte aquí el mismo Linhid Douru y otros tres y Fenshi sigue siendo un semidios fuerte tu papá y yo fuimos engañados por ella y tratados como su sacrificio ¿sacrificio? dijo Daishin Yu desconcertado Fenshi era originalmente el Fenshen degradado pero el rey dios supremo del gran círculo de dios debido a que codiciaba el poder del templo eterno en realidad hizo algo vergonzoso al traicionar a todo el reino de dios ¿qué pasa? desbloqueando el sello del dios demonio permitiendo que el imperio oscuro se levante tratando de engullir al mundo fue ella quien creó la situación actual del mundo y quiere apoderarse del poder del templo eterno pero no sé qué pasó con el templo eterno acabo de poner un pie en la tierra santa eterna y no sé nada más tu papá ha sufrido muchas palizas por mí ahora su cuerpo es más débil que yo nos han chupado mucha fuerza y energía nuestra vitalidad está casi agotada si podemos luchar con fuerza ahora no lo hará estaré atrapado aquí dijo Zuzuki demacrado ¿cómo podría ser esto? Daishin Yu no podría haber imaginado que sus padres son existencias tan poderosas y siempre los ha admirado y ahora estarán atrapados en este lugar aún más inesperado la verdadera intención de Feng Shih era jugar la idea del templo eterno pero incluso si ella quiere hacerse la idea del templo eterno ¿qué tiene que ver contigo? ella quiere intercambiarnos con Shiaosan nuestro antiguo mejor amigo es ahora el mejor rey de las fuerzas del orden en el gran círculo tiene una parte del poder para abrir la puerta al templo eterno y conoce algunos secretos sólo de esta manera podrá realmente ganar el poder del templo eterno y sus herederos han pasado el examen y obtenido la posición de Dios después de abrir la puerta del templo eterno ella puede aprovechar la oportunidad para absorber el poder de los herederos y recuperar todo lo que ha perdido mamá ¿qué debo hacer? yo Daishin Yu de repente se quedó en silencio sintió que se había vuelto impotente en este momento era inútil si quieres salvarlos definitivamente serás descubierto pero habiéndolos retenido aquí no me preocuparía en absoluto no estaremos en peligro por un tiempo Feng Shih no nos matará por el bien de la transacción sino que sólo nos torturará su corazón ya está oscuro dijo Zuzukin pero como puedo soportar verte sufrir aquí pero no puedo evitarlo el afecto familiar ocupa el lugar más importante en su corazón nada se puede cambiar si alguien se atreve a desafiar sus propios resultados definitivamente hará todo lo posible para luchar contra la otra persona corazón negro dijiste también que estoy un poco avergonzado de repente llegó una voz familiar y Daishin Yu inmediatamente volvió la cabeza y vio una figura blanca que aparecía silenciosamente en la puerta fue Feng Shih a quien vieron por primera vez el misterioso sumo sacerdote en la cima del cielo Daishin Yu rugió de ira eres tú eres realmente hipócrita en la superficie quieres ayudarnos pero en privado eres una persona tan viciosa y viciosa Feng Shih sonrió y dijo como sea de todos modos estoy acostumbrado a que otras personas me llamen así que son viciosas malvadas descaradas brujas en fin hay muchas jajaja ahora siento que soy muy apta para estos títulos pero creo que muy noble ya que demonio que conoce a la gente conoce su rostro y no conoce su corazón Feng Shih sonrió levemente bueno no estoy aquí para molestarme contigo estoy aquí para negociar los términos contigo ¿por qué debería negociar los términos contigo? tienes que negociar los términos conmigo si quieres salvarlos no es así Daishin Yu quedó atónito ¿quieres intercambiar cosas con ellos? ¿los dejarás ir por mi culpa? no le creas Shiaoyu para callar Feng Shih rugió y una fuerza invisible pellizcó directamente la garganta de Zuzukin impidiéndole hacer un sonido tú los ojos de Daishin Yu estaban inyectados en sangre como una bestia que se volvería loca en cualquier momento debes saber que no eres mi oponente te mato tan simple como apretar una hormiga por eso te aconsejo que seas obediente y no tengas ningún comportamiento agresivo de lo contrario serán tu destino Daishin Yu entendió que no era lo suficientemente capaz para ser el oponente de Feng Shih en absoluto por lo que en realidad obedeció la intención de Feng Shih en este momento Daishin Yu preguntó dijiste que condiciones porque encontré una mejor manera que es bueno bueno mientras mates al heredero de Thor y me des sus 12 Lim de Thor los dejaré ir que quieres que y quieres que mate a Shiaofen Daishin Yu de repente entró en pánico no es el heredero de Thor en la boca de Feng Shih lo mismo que Nim Feng ¿por qué debe matarlo? tal condición de intercambio es absolutamente inaceptable para Daishin Yu pero no tienes derecho a negociar de todos modos ellos y los Thor herederos solo pueden sobrevivir o mueren o los Thor herederos mueren ¿tú eliges? en este momento Daishin Yu cayó en una gran confusión ¿cómo podría ser posible? ¿cómo podría ser posible? esta Ellis y Aofen son los mejores hermanos de vida o muerte lo han considerado como sus parientes pero ahora quieren hacer cosas que violen la conciencia y la dignidad de sus padres ¿cómo pueden hacerlo? al observar la situación de Zuzuki y Dain Mubai fue aún más difícil para Daishin Yu tomar una decisión no es que me atreva pero realmente no puedo hacerlo Ning Feng definitivamente no está alerta de Daishin Yu puede comenzar en cualquier momento y la tasa de éxito puede ser muy alta este puede ser un problema que Feng Shih ha considerado durante mucho tiempo y le dio a Daishin Yu la oportunidad de elegir no me dejes esperar demasiado no tengo tiempo que perder aquí contigo es ridículo Xiao Feng ahora es un super doulbo y yo soy un santo del alma incluso si tengo que hacerlo no tendré la oportunidad Daishin Yu quería encontrar una excusa para detenerlo cuando Zuzuki recordó estas cosas se sintió terrible punto cuando estaba buscando los restos de los dioses también recibió un recordatorio de Xiao San de que debía tener cuidado con un lunático Feng Shih ahora parece que ella es de hecho una loca absoluta una loca que puede hacer cualquier cosa por su propósito sin compromiso Daishin Yu no podía creerlo esta vez entraron en una cueva de serpientes ¿cómo se fueron? hay cuatro personas extremadamente fuertes en la cima del cielo y no pueden ser sus oponentes en absoluto nunca intentes tocar una posibilidad desconocida será un comienzo extraño Yu Nao abrió el poder eterno para que el futuro sea más brillante pero no podía creerlo